En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Secretario. Gracias, señora Presidenta. Buenos días. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, se encuentran presentes en la sala el señor Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile, el señor Joaquín Vial, vicepresidente del Banco Central de Chile, la señora Rosana Costa, consejera del Banco Central, el señor Alberto Naudón, consejero del Banco Central, y el señor Pablo García, también consejero del Banco Central. De manera remota o telemática, están participando el señor Beltrán de Ramón, gerente general, don Juan Pablo Araya, fiscal del Banco Central, don Elías Albagli, gerente de división de política monetaria, la señora Solange Bernstein, gerente de división política financiera, la señora Gloria Peña, gerente de división estadísticas, el señor Diego Ianelli, gerente de división de mercados financieros, subrogante, el señor Michel Moore, gerente de división de asuntos institucionales. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta del Senado, señora Jimena Rincón, senadora Jimena Rincón, honorables senadoras y senadores. A nombre del Consejo del Banco Central de Chile, agradezco la invitación para presentar el informe que, de acuerdo a la ley orgánica de constituciones del Banco Central, como citaba el señor Secretario, debemos entregar anualmente al Senado. En cumplimiento de esta obligación, la presentación que sigue incluye nuestra visión de los hechos macroeconómicos y financieros recientes de la economía chilena e internacional, así como sus perspectivas e implicancias para la conducción de la política monetaria, según el contenido del informe de política monetaria de septiembre de 2021, que se publica esta mañana. A continuación, presentaremos algunos avances en el mejoramiento de la información económica regional y concluiremos con un balance de los logros y desafíos de la política económica ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El documento del IBOM de septiembre también contiene una revisión detallada del balance institucional, un recuento de las proyecciones económicas de los informes del último año, una reseña de las principales decisiones adoptadas por el Consejo en lo que va a 2021, e información sobre la Administración de Reservas Internacionales, todas ellas cuestiones que sólo citaremos parcialmente en esta presentación, en atención a las limitaciones de tiempo. Paso entonces a referirme al informe de política monetaria. En este informe que presentamos hoy, constatamos que la economía chilena experimentaba una rápida recuperación de la recesión provocada por el COVID-19, recuperación que ha superado ampliamente las expectativas. Los datos del segundo trimestre y el MACE que conocimos esta mañana, ratifican que la actividad ha recuperado e incluso superado su nivel previo al inicio de la crisis social y la pandemia con una rapidez inédita respecto de recesiones anteriores. Esta recuperación ha sido posible por la capacidad de adaptación de empresas y personas y el avance del plan de vacunación, lo que ha permitido dar un paso importante en el proceso de apertura. Todo esto ha sido apuntalado por el mayor despliegue de medidas de política que se haya conocido en Chile frente a un shock exógeno, así como por un entorno internacional marcado por la acción simultánea de contención de la crisis liderada por los bancos centrales y otras autoridades de las mayores economías del mundo. No obstante, la ampliación y persistencia de algunas de estas medidas, combinada con una alta propensión de los hogares a consumir los recursos aportados por diversas vías, ha tenido un impacto en el gasto privado que ha superado todas las previsiones. Ello, en un contexto en que la oferta aún no logra recuperarse completamente, ha modificado significativamente la evaluación de las presiones inflacionarias que enfrenta la economía. A ello contribuye también la depreciación del peso, causada en parte por la percepción de un emperamiento de los fundamentos de la economía, producto de los sucesivos retiros masivos de fondos previsionales y el deterioro de las cuentas fiscales. Todo ello en un entorno de alta incertidumbre local. De hecho, las tasas de interés, las primas por riesgo y la bolsa muestran un desempeño desfavorable cuando se les compara con sus simples externos. La necesidad de evitar la acumulación de desequilibrios macroeconómicos, que entre otras consecuencias podría provocar un aumento más persistente de la inflación, excediendo la meta de 3% a 24 meses, ha llevado al Consejo a alterar la orientación de la política monetaria. Es así como en nuestra reunión de política monetaria efectuó ayer, decidimos aumentar la tasa de política monetaria hasta 1,5%, y hoy comunicamos que la convergencia de la inflación a la meta requerirá continuar retirando el impulso monetario durante los próximos meses. Por ello, llevaremos la tasa de política monetaria a niveles en torno a su valor neutral, entre 3,25 y 3,75%, hacia mediados del primer semestre de 2022. Paso entonces ahora a dar cuenta de los detalles de este escenario macroeconómico que sustenta la orientación de la política monetaria. La economía chilena superó el nivel de actividad que exhibía previo al inicio de la crisis social en octubre del 2019. En el segundo trimestre de 2021, el PIB anotó un incremento anual de 18,1%, cifra donde se combinaron la capacidad de adaptación de los agentes económicos al contexto de la pandemia, el impacto de las políticas de apoyo a los ingresos de hogares y una muy baja base de comparación. Esta tendencia se ratificó con el IMASEC de julio, publicado hoy, que anotó un crecimiento anual de 18,1%, con una velocidad de expansión mensual desestacionalizada de 1,4%. La evolución del IMASEC sectorial lo vemos en la gráfica, donde podemos ver de qué manera hay ciertos sectores que se han recuperado ampliamente, que han superado los niveles de septiembre del 2019, otros que lo superan con un margen algo menor, pero prácticamente todos los sectores han logrado volver a esos niveles de actividad. Efectivamente, los datos del segundo trimestre y comienzos del tercero están mostrando un aumento del dinamismo del consumo que supera lo anticipado en junio, en nuestro informe anterior, sugiriendo que el efecto de las políticas de apoyo a los hogares está siendo mayor que lo esperado. Destaca el comportamiento del consumo durable, que anotó un aumento de 130% anual en el segundo trimestre, ubicándose en un nivel cercano a 50% superior al del mismo trimestre del 2019. Eso lo vemos en el siguiente gráfico que va a aparecer en la pantalla. Los datos disponibles del tercer trimestre también dan cuenta de que ese dinamismo ha proseguido. En julio, la parte minorista del índice de actividad de comercio, que publica el INE, aumentó 62% anual. El consumo de bienes no durables y de servicios del segundo trimestre anota un crecimiento algo más moderado, entre 20 y 30% anual, con estos últimos, es decir, el consumo de servicios, aún afectado por las restricciones de ofertas asociadas a la pandemia, pero que por la misma razón podría responder con mayor dinamismo, dado los avances en el plan paso a paso. Entonces vemos ahí la gráfica, esa línea roja que está más elevada corresponde al consumo de bienes durables, los demás corresponden al consumo de bienes no durables, consumo de servicios y la formación bruta de capital fijo en construcción y en maquinaria de equipos. En línea con la mayor apertura de la economía, las vacantes disponibles y el empleo han ido aumentando, aunque persisten brechas que afectan especialmente al empleo por cuenta propia y a las mujeres. La información de las encuestas y los datos administrativos muestran una recuperación importante del empleo asalariado formal, aunque con diferencias entre sectores. Las categorías de empleo menos formales, cuenta propia entre ellos, siguen rezagados, aunque los datos más recientes sugieren una mejoría coherente con la reducción de las restricciones a la movilidad. En estas dos gráficas vemos en la de la izquierda el comportamiento del empleo asalariado formal, medido ya sea por la encuesta de ocupación del INE o por los datos administrativos de cotizantes de fondos de pensiones. Si lo hiciéramos con los cotizantes al seguro de sentía nos daría algo parecido, es decir, los registros administrativos muestran una caída algo menor del empleo asalariado y una recuperación mayor, acercándose a los niveles previos a la pandemia. En el gráfico de la izquierda tenemos la evolución del empleo informal y vemos que este también tuvo una caída muy significativa y una recuperación más lenta que el empleo formal. Como se hizo notar con los últimos datos de la encuesta del INE, eso ha comenzado a revertirse con un crecimiento importante del empleo por cuenta propia en la última encuesta que se publicó ayer. La apertura de la economía también ha cooperado en el comportamiento de las vacantes que muestra un aumento importante en los últimos meses. Los datos de avisos laborales en Internet muestran un alza relevante situándose en niveles superiores al promedio de 2019. Al mismo tiempo, las expectativas de contratación de las empresas también han mejorado, tal como lo muestra el índice mensual de confianza empresarial, IMSE, y se da cuenta en el informe de percepciones de negocios que publica el banco en agosto. En este contexto, las expectativas de los consumidores respecto a la situación futura del empleo también han mejorado. Entonces, en la gráfica que vemos a continuación, se observa la evolución de estos indicadores que tienen más que ver con percepciones, ya sea de los consumidores, de las empresas o los avisos en Internet, todos los cuales han tenido una evolución bastante similar. Eso lo que indica es que el incremento de las vacantes es algo que está siendo también percibido no solamente por los empleadores, sino que también por las personas, como lo muestra la línea verde que corresponde al IPEC, que es una encuesta a consumidores. Por el contrario, a diferencia de otros episodios de recuperación económica, la oferta de trabajo ha mostrado una contención poco habitual. Datos de la Observatoria Laboral del CENSE muestran que desde fines del primer trimestre, el número de vacantes disponibles en su sitio web ha crecido fuertemente, mientras que el número de postulaciones a dichos puestos laborales tuvo un retroceso que no se ha revertido. Eso se puede ver en esta gráfica. De acuerdo con los datos del INE, la tasa de participación laboral sigue en niveles por debajo de 60% de la población económicamente activa, cifras inferiores al promedio del último quinquenio, aunque algo más elevada que hace un año. Al mismo tiempo, la encuesta del INE muestra un importante descenso la disposición a trabajar más horas. El Índice de Percepciones de Negocios de agosto reportó que un porcentaje importante de las empresas que han realizado búsqueda de trabajadores durante 2021 no han podido llenar satisfactoriamente las vacantes disponibles, llegando incluso a la situación en que no se presentaron postulantes. Hechos de este tipo también se han visto en otros países, lo que sugiere que existen elementos comunes derivados de los temores al contagio, disrupciones en la oferta de servicios que dificultan el trabajo fuera del hogar cuando hay personas dependientes, así como la presencia de ayudas estatales. Por su lado, la recuperación de la inversión está fuertemente asociada a su componente de maquinaria y equipos, muy concentrado en bienes importados. En el segundo trimestre, la formación bruta capital fijo creció casi 25% anual, con un aumento del componente de maquinaria y equipos que rozó el 50%. El favorable comportamiento de proyectos ligados a energías renovables y una muy baja base de comparación cooperaron en este resultado, lo mismo que la renovación de maquinaria y equipos de distintas índoles en un contexto de aceleración de la actividad. Por su parte, el componente de construcción y otras obras tuvo un crecimiento menor de 13% anual, con niveles que persisten por debajo de los observados previos a la pandemia. El aumento del gasto en bienes transables, especialmente bienes de consumo durable y maquinaria y equipos, se reflejó en el incremento de las importaciones y en que la cuenta corriente volviera a mostrar un saldo negativo. Durante el segundo trimestre, el volumen de las importaciones de bienes subió cerca de 44% anual, 90% para las de bienes de consumo, reflejando el crecimiento del gasto y una baja base de comparación. A su vez, el volumen de las exportaciones se redujo a algo más de 3% en ese periodo. Hago notar que estamos hablando de volumen, no de valor, porque, por supuesto, ha aumentado debido al aumento de los precios del cobre en particular. El fuerte dinamismo del consumo, en un contexto en que la oferta aún no logra restablecerse completamente, ha presionado al alza a la inflación. Los datos de los últimos meses han mostrado un aumento importante del precio de diversos productos, especialmente en rubros donde la demanda ha crecido con fuerza, como el vestuario y calzado, la electrónica, línea blanca y automóviles. Eso lo vemos en estos dos gráficos. El de la izquierda muestra la evolución del IPC total y el IPC sin volátiles, que trata de medir inflación subyacente. Y el de la izquierda, algunos bienes que han sido afectados, especialmente por la alta demanda, entre los cuales destaca el equipamiento de vivienda y los precios de automóviles. Esto ha ocurrido en un escenario en que las restricciones en las cadenas de comercio globales impuestas por la pandemia aún permanecen. De hecho, la disponibilidad de existencia, los tiempos de despacho y los costos de transporte son factores que siguen afectando el desempeño de varias industrias a nivel global, incluido Chile. La acumulación de masivos retiros de ahorros previsionales y las transferencias fiscales han aumentado significativamente la liquidez. A pesar del fuerte dinamismo que ha mostrado el consumo, incluido una sorpresa importante al alza en los últimos meses, los datos del sistema financiero muestran que la liquidez de los hogares sigue siendo muy elevada. Así, a fines de julio, el saldo acumulado en cuentas corrientes de personas y de ahorro a la vista había subido 23.000 millones de dólares, aproximadamente 9% del producto, respecto del saldo en julio del año pasado. Por otra parte, el aumento de fondos depositados en cuentas de ahorro a plazo y cuenta 2 de AFP fue de 9.000 millones de dólares el mismo periodo. Esto significa que por cada peso depositado en instrumentos de ahorro de más largo plazo, 2,5 pesos se han acumulado de manera líquida en cuentas corrientes y disponibles, por lo tanto, para ser aplicados al consumo. Estos antecedentes apuntan a una mantención del dinamismo del gasto en los trimestres venideros. De hecho, las inyecciones de liquidez que recibieron los hogares en el segundo trimestre de este año fueron las más altas del último año y las que se esperan para la segunda mitad de 2021, incluida la extensión del IFE universal, superan ampliamente todo lo recibido durante el 2020. Eso se aprecia en este gráfico, donde tenemos en la parte de abajo, en las barras azules, las pérdidas de ingresos, las caídas de ingresos que experimentaron los hogares, y en las barras, en el rango positivo, las inyecciones de liquidez a los hogares por concepto de apoyos estatales o retiros de fondos de pensiones. Como se puede observar entonces, la acumulación de los aportes que han recibido los hogares han logrado superar largamente las pérdidas de ingresos que estos han experimentado. Con la extensión del IFE universal y la implementación del IFE laboral y otros programas, el crecimiento del gasto fiscal durante este año superará la considerada en el IPOM de junio. La información del último informe de finanzas públicas y los anuncios hechos por el Gobierno llevan a estimar que en términos nominales, el gasto fiscal aumentará más de 35% anual durante este año, con un déficit efectivo superior a 7% del producto. Este incremento del gasto no alcanza a cubrirse con los ingresos fiscales generados por el mayor crecimiento económico, aumentando las necesidades de financiamiento fiscal. Esto ha llevado a la autoridad a realizar nuevas colocaciones de bonos de la tesorería y a liquidar fondos soberanos. La liquidación de ahorro de largo plazo tras los sucesivos retiros masivos de fondos previsionales, el deterioro de las cuentas fiscales y la incertidumbre sobre la capacidad de recomponerlo han llevado a una adversa evolución de las variables financieras locales. Es así como el mercado financiero nacional se ha desacoplado de los movimientos globales, situación que se ha hecho especialmente evidente desde inicios del segundo trimestre, como se va a observar en las gráficas que tenemos en la pantalla. Desde entonces, las tasas de interés de largo plazo han aumentado del orden de 135 puntos base, el riesgo soberano ha subido algo más de 10 puntos base, la bolsa ha caído cerca de 11% y el peso se ha depreciado 10% respecto del dólar. Esto se ha dado en un contexto en que, superada la parte más álgida de la pandemia, los indicadores que miden incertidumbre no han descendido en Chile con la misma velocidad que en otras economías, manteniéndose en niveles por sobre los anotados antes del inicio de la crisis social, lo que vemos en la línea roja que está en el gráfico de la izquierda. En este contexto, el peso chileno se ha convertido en una de las monedas que más se ha debilitado a nivel global durante los últimos meses. Esto contrasta visiblemente con el hecho de que, habitualmente, episodios de mayor crecimiento económico y elevados precios del cobre se han asociado con una apreciación y no una depreciación de la moneda. El escenario central de este informe asume que, tras crecer entre 10,5% y 11,5% este año, la economía se desacelerará de forma cierta significativa para crecer entre 1,5% y 2,5% en 2022 y entre 1 y 2% en 2023. En otras palabras, estamos proyectando un crecimiento para este año que es algo más de un punto superior a lo que habíamos adelantado en el IPOM de junio. El rango de crecimiento previsto para este año aumenta en respuesta a datos efectivos superiores a lo esperado en el segundo trimestre, que es una importante revisión al alza de la trayectoria del consumo. Pese a que se anticipa también un mayor nivel de gasto para el próximo año, la mayor base de comparación resulta en un rango de crecimiento estimado para 2022 que es más bajo. Hacia 2023, la paulatina desaparición de los efectos de la política fiscal y la acción de la política monetaria reducen el rango de crecimiento estimado para dicho año. En esa tabla, que espero que lo puedan ver también en pantalla o en una versión impresa, porque se ven los números muy pequeñitos, se muestran entonces las comparaciones de las proyecciones que estamos haciendo en este informe con las que se hicieron en el informe de política monetaria de junio. Entonces, por ejemplo, para el crecimiento del producto, se está proyectando ahora un rango entre 10,5 y 11,5%, comparado con el rango de 8,5 a 9,5% del IPOM de junio, es decir, una diferencia de dos puntos porcentuales. Y a continuación se muestra cuáles son los factores del lado de la demanda que explican esta variación, entre los cuales destaca, por cierto, el aumento del consumo privado, que pasa de crecer, de proyectarse un crecimiento de 15% a uno de 18%, y donde también hay una mejora en las proyecciones para la formación de capital, la formación bruta capital fijo de 11,4 a 15,9%. En este escenario, se estima que la brecha de actividad ya se cerró, producto del mayor dinamismo de la demanda, volviéndose significativamente positiva durante el segundo semestre del año y por buena parte del 2022. Hacia 2023, la brecha retornará al equilibrio. Entonces eso lo vemos en esta gráfica, vemos por supuesto cómo se amplió, cómo cayó la actividad efectiva respecto de su potencial en el curso de la crisis el año pasado, pero cómo el ritmo de crecimiento que tenemos ahora va a conducir a que esa actividad se ubique significativamente por encima de su potencial durante algunos meses. Las acciones de política, que vamos a explicar más adelante por parte del Banco Central, van a ayudar a que esa brecha se vaya cerrando, de tal manera de reducir las presiones inflacionarias que eso genera. La revisión al alza del consumo privado es el principal factor detrás de la corrección del crecimiento 2021. Los datos del segundo trimestre mostraron un aumento del gasto privado que superó lo previsto en junio, por lo que el punto de partida para las proyecciones es más elevado. Se suma que este comportamiento del gasto, junto con los datos en el margen, dio cuenta de que la porción que se está consumiendo de los recursos disponibles, provenientes de ingresos habituales, IFE y retiros previsionales, superó significativamente lo previsto en junio, lo que lleva a reevaluar dicho supuesto. Además, se incorpora la proyección de los recursos disponibles para el consumo de los hogares que serán mayores, dada la ampliación anunciada de las transferencias fiscales, extensión del IFE universal e IFE laboral. Entonces vemos en ese gráfico la descomposición de la revisión del crecimiento del producto en el 2021 de acuerdo a sus causas. La más importante de ellas corresponde al mayor consumo privado que ya se ha producido y por el cambio del supuesto de propensión a consumir. Es decir, con los mismos ingresos estamos teniendo un crecimiento del consumo más rápido de lo que habíamos previsto. La barra celeste, que representa un 0,5% de esa diferencia de dos puntos porcentuales, corresponde al mayor consumo privado por mayores transferencias fiscales. La barra verde es el mayor consumo del gobierno porque ha aumentado el consumo del gobierno para financiar acciones de salud y en el plano de la educación. Y finalmente, la barra de color naranja es el mayor crecimiento de la formación bruta capital fijo. Entonces, al sumar todo esto, tenemos la diferencia de dos puntos porcentuales en el rango de crecimiento, donde, como se puede observar, la mayor parte, 1,3 puntos porcentuales, corresponde a consumo privado y el resto a consumo del gobierno y formación bruta capital fijo. Hacia 2022 y 2023, coherente con una economía que va dejando atrás los efectos de la pandemia y donde el impulso a las políticas económicas se reduce, el consumo reducirá sus tasas de expansión. El escenario concentral contempla que tras alcanzar cifras del orden del 20% promedio en la segunda parte de 2021, la tasa de variación anual del consumo privado se reducirá hasta un promedio en torno a 0,5% en el periodo 2022-2023. En este resultado, interactúa en la muy elevada base de comparación, la extinción del IFE universal, el agotamiento de la liquidez acumulada por los retiros de ahorros previsionales y la mayor estrechez de las condiciones financieras. En cuanto a la inversión, el escenario central prevé que luego de crecer cerca de 16% anual, este año se manifestará una serie de factores restrictivos que atenuarán su expansión a 0,3% y 0,6% en el 2022 y 2023 respectivamente. En este caso, a la exigente base de comparación de 2021, se suma la lentitud que sigue mostrando la aparición de nuevos proyectos de envergadura, con la excepción de aquellos de energías renovables, la significativa alza de las tasas de interés de largo plazo, el impacto de la depreciación del peso, el deterioro de la bolsa y una incertidumbre que sigue elevada en perspectiva histórica. Tal como se muestra en uno de los recuadros de Estipón, el comportamiento esperado de la inversión en Chile difiere de lo que se prevé en otras economías, donde la recuperación posterior a la pandemia está mostrando una atracción mucho mayor de esta parte de la demanda interna. En el escenario central, se supone que la política fiscal iniciará una trayectoria de convergencias de cifras de gasto y déficit de acordes con la regla de balance estructural, según lo estipulado en el Informe de Finanzas Públicas y lo recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo. Esta trayectoria cobra relevancia no sólo por los impactos de la política fiscal en el gasto privado, sino también por sus implicancias sobre las variables del mercado financiero, en particular la evolución de las tasas de interés de largo plazo y el tipo de cambio. En el escenario central, las proyecciones de inflación de corto plazo se revisan al alza de manera importante por el fuerte dinamismo del consumo, la depreciación idiosincrática del peso, los mayores precios internacionales de los combustibles y una oferta global y local que aún no logra reponerse del todo. En el gráfico que tenemos en pantalla vemos cómo se ajustan las... o qué es lo que explica las diferencias de las proyecciones de inflación. Con esto, la inflación anual del IPC culminará el año en 5,7% comparado con un 4,4% que calculábamos en el IPOM de junio, manteniéndose en cifras por sobre 5% durante la primera mitad de 2022. La desaceleración de la demanda generada por el retiro de las políticas de estímulo fiscal y monetario llevará a la inflación a iniciar su convergencia la meta el próximo año, para ubicarse en valores por debajo de 4% a fines de 2022 y en 3% a fines de 2023. La inflación subyacente también se revisa al alza respecto de junio, proyectándose que se ubicará en 4,7% a fin de año y que alcanzará su máximo hacia mediados de 2022 cuando su variación anual se acerque a 5,5%. Eso lo vemos en los gráficos que están en la pantalla tanto para la inflación total que es el gráfico de la izquierda como la inflación subyacente en el gráfico de la derecha y en ambos casos comparando nuestra objeción actual con las proyecciones del IPOM de junio. El carácter idiosincrático de la depreciación del peso lleva a que su traspaso a la inflación sea mayor. En los últimos meses el peso ha perdido en valor tanto respecto del dólar como de canastas multilaterales de monedas. Así comparando el cierre estadístico de este IPOM y el anterior la paridad de peso dólar ha aumentado de un orden de 8% cifra que es solo algo menor cuando se comparan los niveles para el tipo de cambio multilateral. La depreciación del peso en términos reales también ha sido significativa con un tipo de cambio real que ha aumentado algo más de 11% en lo que va del año. Como ya se ha documentado en ocasiones anteriores el tamaño del coeficiente de traspaso promedio del tipo de cambio nominal a inflación es mayor cuando el movimiento de la paridad proviene de shocks idiosincréticos a Chile como el actual versus uno relacionado con factores globales. El escenario externo que sustenta esta proyección no tiene mayores variaciones respecto de junio suponiéndose que la economía mundial sigue dejando atrás los efectos de la pandemia y que el precio del cobre convergerá lentamente a su nivel de largo plazo. En el agregado los datos económicos globales no han mostrado mayores novedades en los últimos meses lo que es coherente con proyecciones de crecimiento mundial que aunque con algunos cambios en composición tampoco muestran variaciones significativas. Los precios de las materias primas con algunas excepciones han tenido descenso en los últimos meses de hecho coherente con lo previsto en junio el precio del cobre dejó atrás los máximos históricos de mediados de mayo y el promedio de los últimos 10 días se ubica más cerca de 4,2 dólares la libra. En nuestro escenario central proyectamos que este año el precio del cobre promediará 4,15 dólares la libra valor que descenderá a 4 dólares en 2022 y 3,7 dólares la libra en 2023. El cuadro en pantalla entonces resume los supuestos del escenario internacional que enmarca las proyecciones para la actividad en Chile. Escenarios de sensibilidad En el escenario central que acabo de escribir se basa en un conjunto de supuestos respecto del entorno económico el comportamiento de los agentes y la orientación de políticas. Sobre dichos supuestos pueden realizarse ejercicios de sensibilidad que manteniendo el crecimiento del producto en torno a los rangos previstos requieren de una acción de política monetaria algo distinta. Estos escenarios forman el corredor para la tasa de política monetaria que presentamos en el IPOM y que sirve como guía para entender la orientación futura de la política monetaria y cómo el banco actuaría ante ciertos cambios del entorno. En lo externo consideramos una sensibilidad donde la fortaleza de la recuperación y las presiones de costos pueden llevar a que la inflación internacional supere lo previsto en las economías desarrolladas haciendo necesario una alza más pronta de sus tasas de interés. Un escenario de este tipo provocaría un deterioro de las condiciones financieras para las economías emergentes incluida una depreciación de sus monedas y una reducción de crecimiento mundial. En una situación como esta operan fuerzas contrapuestas sobre la actividad y los precios por lo que la reacción de la tasa de política monetaria estará sujeta a cuál de estas predomine. Sin embargo, no puede descartarse que la tasa deba ubicarse por solo lo considerado en el escenario central de proyección. En lo interno, existen escenarios en que la evolución futura del consumo podría dar paso a trayectorias que llevaran la TPM en direcciones opuestas entre sí pero ubicándola dentro de los límites del corredor. Por un lado, es posible que la propensión a consumir los recursos provenientes de transferencias gubernamentales y retiros de ahorros previsionales sea aún mayor, lo que expandiría aún más el consumo, presionaría más a la inflación y obligaría a una trayectoria de la tasa de política monetaria por encima de la definida en el escenario central. Por otro lado, también podría darse un escenario en que el consumo sea menos dinámico de lo previsto, ya sea porque su actual dinamismo corresponde a un adelantamiento de decisiones de gasto o porque factores del entorno como un recluseamiento de la pandemia lleven a los hogares a contenerlo. En este caso, se reduciría las presiones inflacionarias y el ritmo de normalización monetaria sería más pausado. El límite inferior del corredor está determinado por un escenario donde la reducción de la incertidumbre disminuye las presiones inflacionarias. Una situación de este tipo podría suceder si se amaina a la incertidumbre referida a la continuación de los retiros masivos de ahorros previsionales y a la capacidad de la política fiscal de retomar una senda creíble de convergencia. Esto tendría un impacto en las condiciones financieras y la trayectoria del consumo, dando más espacio de maniobra a la política monetaria, lo que permitiría una normalización del impulso monetario significativamente más pausada. El límite superior del corredor, en cambio, está determinado por un escenario donde se dilata el inicio de la consolidación fiscal. Una situación como esta podría provocar efectos importantes en la economía, requiriendo una reacción aún más enérgica de la política monetaria para ajustar los desbalances macro. En esa situación, las mayores presiones inflacionarias llevarían a la necesidad de realizar un aumento más acelerado de la tasa de política monetaria. Tenemos entonces en pantalla este corredor de tasas que, como decía, estos escenarios de sensibilidad determinan sus límites superior e inferior y lo comparamos con el corredor de tasa del informe anterior en línea punteada que se ubica más abajo, lo cual revela en buena medida cómo ha cambiado el escenario macroeconómico. Además de los ejercicios de sensibilidad que acabo de escribir, en el informe se analizan escenarios de riesgo en que los cambios en la economía serían más significativos y donde la reacción de la política monetaria sobrepasaría los límites del corredor para la tasa de política. Al igual que en el IPOM de junio, uno de los riesgos identificados es que la evolución de las finanzas públicas no se aclara sobre su estabilización en largo plazo. En ese caso, sería posible observar no sólo mayores presiones de gasto que las previstas en el escenario central, sino también la amplificación de los impactos en el mercado financiero. En esa situación, las mayores presiones inflacionarias llevarían a la necesidad de un aumento más acelerado de la TPM, a pesar de lo cual la inflación no alcanzaría a convergir a la meta de política dentro del horizonte de dos años. Otro escenario de riesgo es uno donde la persistente discusión respecto a la estabilidad de los ahorros previsionales termina por alterar significativamente el funcionamiento respecto a los mercados financieros. Inicialmente, el retiro de los ahorros previsionales fue una medida de carácter excepcional por una única vez y en medio de una emergencia económica. Pese a ello, se ha continuado aprobando y proponiendo nuevos retiros, lo que ha provocado efectos significativos en la economía que ya hemos comentado. Es muy probable que nuevos retiros de ahorros previsionales, más aún, la probabilidad de retirar 100% de ellos, lleven a los distintos agentes a considerar que está ocurriendo un cambio estructural en la base de ahorro de la economía, la que ha sido clave para el desarrollo del país, la dinámica de la inversión y el acceso al fisco o financiamiento a un costo adecuado. Un cambio en esta dirección provocaría múltiples efectos negativos difíciles de cuantificar, pero cuyo impacto sin duda será grande y muy persistente. Frente a escenarios de este tipo, señora Presidenta, creo que es importante señalar que, ante cambios estructurales de esta naturaleza, nuestro Banco Central ni probablemente ningún otro Banco Central cuenta con facultades, instrumentos o recursos para neutralizar riesgos de esta envergadura y para restaurar los equilibrios macroeconómicos. La economía ya superó los impactos inmediatos de la pandemia en la actividad y es necesario que las políticas públicas vayan adaptándose para evitar que los desequilibrios entre producción y gasto se prolonguen en el tiempo y generen costos elevados para el país. El producto ya recuperó los niveles previos a la crisis social, reflejo del significativo esfuerzo de personas y empresas que han estado apoyados por un conjunto de medidas donde la política monetaria ha cumplido un rol significativo. No obstante, la magnitud de las políticas de estimulo a la demanda ha llevado a que el consumo exhibe un dinamismo muy superior al de otros componentes del gasto privado. La política monetaria buscará evitar desequilibrios macroeconómicos dañinos para el bienestar de las personas. Es importante recordar que la inflación perjudica especialmente a los hogares de ingresos medios y bajos que no poseen los mecanismos de protección de su poder adquisitivo y sus activos con que cuentan los más acomodados. Las proyecciones de corto plazo apuntan a que la inflación alcanzará niveles sobre el 5% en los próximos meses y las expectativas a plazos mayores se han ido elevando. La importancia de mantener las expectativas de inflación ancladas a la meta del Banco Central y evitar un deterioro adicional muy costoso para la economía es evidente. Un escenario en que ello no ocurrirá requeriría de respuestas incluso más drásticas de política monetaria en el futuro. El Banco Central por lo tanto actuará en concordancia con su mandato de controlar la inflación tarea que será menos costosa para la economía en la medida que otros actores contribuyan a restaurar los equilibrios macroeconómicos que se han ido perdiendo durante la pandemia. En el escenario central estimamos que la convergencia de la inflación en la meta requerirá continuar retirando el impulso monetario por lo que llevaríamos la TPM a niveles en torno a su valor neutral a las medidas del primer semestre de 2022. De ahí en adelante la evolución de la TPM dependerá de la concreción de los escenarios de sensibilidad que describe el corredor de tasas. El juicio del Consejo es que los escenarios de sensibilidad asociados a mayores presiones sobre los precios tienen una probabilidad de algo mayor de ocurrir lo que podría llevar a una trayectoria de la TPM más cercana al borde superior del corredor de tasas. Paso ahora, Presidenta, a referirme a un tema que está desarrollado en el informe que se refiere a la mejora de la calidad de nuestros datos a nivel de territorio que es un tema que se ha planteado en más de una oportunidad en esta sala y del cual muchas veces nos han planteado la necesidad de avanzar en este tipo de estadística cuando hacemos nuestras presentaciones en regiones. como sabemos y muchas veces ustedes no lo han recordado Chile es un país heterogéneo con distintas vocaciones productivas a lo largo de su geografía lo que hace que los grandes agregados económicos esconden realidades muy diferentes. Hasta ahora el principal producto estadístico que generaba el banco y que podía reflejar estas realidades eran las cuentas regionales pero estas se han venido elaborando sobre una base anual y se han estado publicando con un rezago de más de un año respecto de las cuentas nacionales eso quiere decir que hoy día conocemos cuentas regionales solo con dos años de rezago. La dificultad para contar con información económica más actualizada se acentuó cuando el INE dejó de publicar el índice de actividad económica regional. A partir de la necesidad de contar con información económica desagregada más actualizada hemos cruzado información entre registros administrativos para generar indicadores de actividad de alta frecuencia a nivel territorial. El principal desafío ha sido distribuir la información daba la tendencia a concentrar el domicilio tributario de las empresas en la región metropolitana independientemente de donde se genera la producción o se efectuó las transacciones. Para subsanar esta dificultad se ha aproximado a la distribución del PIB regional anual usando información del lugar de residencia de los trabajadores de una unidad económica. Así, la distribución territorial que resulta asignar las ventas de las firmas en proporción a la ubicación de sus trabajadores entrega una distribución geográfica similar a la del PIB regional. En la gráfica entonces ilustramos el resultado de este trabajo que es una serie de ventas en el territorio para el periodo 2019-2021 que agrupamos en seis macrozonas. Estas series permiten así observar el comportamiento de cada uno de los territorios especialmente en el periodo que abarca la crisis social y la crisis del COVID-19 lo que se reporta en uno de los recuadros del IPOM. Como se puede observar en esta gráfica si bien existía un fuerte movimiento conjunto de la actividad territorial previo al inicio de la pandemia desde entonces se observa una marcada heterogeneidad en la evolución y la recuperación de la actividad en las distintas zonas geográficas. Así es notorio el mejor desempeño de la macrozona norte ante el impacto inicial de la pandemia y también en la recuperación en buena medida asociado al peso de la minería que no detuvo sus actividades en el curso de la pandemia. Por otro lado la macrozona más afectada por el impacto inicial de la pandemia fue la región metropolitana seguida muy de cerca por la macrozona austral. Sin embargo la recuperación en la primera mostró mayor dinamismo quedando la macro región austral que está formada por la región de Aysén y Magallanes rezagada en su recuperación hasta el término del verano en buena medida asociado a la extensión de las cuarentenas. Las series más estables corresponden a las macrozonas sur y centro sur que exhibieron caídas moderadas en un inicio y una recuperación con un ritmo lento aunque mayor en la segunda. En la zona sur la distinta temporalidad de las cuarentenas ha sido levantada en el informe de percepciones de negocios como causal del rezago de la recuperación. Esto que aquí mostramos Presidenta es solo un primer paso en la dirección de mejorar la calidad de nuestra información territorial. Estamos en este momento desarrollando un proyecto para aumentar la frecuencia de cobertura y desagregación de las cuentas nacionales regionales y lo que esperamos es poder publicar en el 2022 cuentas regionales con un rezago considerablemente menor con frecuencia trimestral y con un nivel de desagregación mucho mayor tanto en el origen del producto como en la distribución del gasto. Paso por último a referirme a un tema que usted Presidenta nos planteó como desafío hace un tiempo atrás que es el de medir el impacto de las políticas que se han adoptado sobre la evolución de la actividad en este contexto de crisis o de recesión. Hace dos años en esta misma sala presenté el último informe de política monetaria antes de que la crisis social y el COVID-19 cambiaron radicalmente el escenario en que se desenvolve nuestra economía. Dos shocks inusuales sin un origen económico con características muy distintas a un ciclo tradicional que impactaron transversalmente al país. Frente a este escenario los responsables de política económica hemos debido desplegar toda la capacidad analítica recursos instrumentos y credibilidad acumulada a lo largo de los años para mitigar su impacto sobre las condiciones de vida de la población y la solvencia de las empresas. Como mencioné al comienzo la recuperación de esta crisis ha sido inédita en términos de su velocidad y eso ha permitido que decenas de miles de empresas que debieron cerrar sus puertas durante varios meses han reanudado sus actividades y en sectores como el comercio y la industria incluso las empresas más pequeñas las más afectadas durante el pic de la crisis sanitaria han superado sus niveles de venta previo a la pandemia. Eso lo vemos en esta gráfica. vemos en particular en la línea azul como el sector de micro y pequeña empresa ha tenido una recuperación particularmente relevante. Aunque las repercusiones de esta crisis están muy lejos de desaparecer y el curso de la economía ha tenido un cambio considerable podemos decir que los peores presagios sobre el impacto económico del COVID-19 se lograron evitar y que al menos de acuerdo con las definiciones técnicas la recesión inicial de marzo de 2020 ha concluido. Si comparamos este episodio con otras recesiones que Chile sufrió en el pasado podemos contatar que pese al enorme shock inicial sobre la actividad y el empleo este episodio ha durado entre la mitad y una quinta parte de lo que se observó en 1983 y 2009 y 2009 lo cual apreciamos en esta gráfica. Asimismo si la comparación la hacemos respecto a otros países como se ve en la gráfica siguiente observamos que Chile no solo sufrió una contracción de la actividad menor a la mediana sino que su recuperación ha sido considerablemente más robusta todo ello a pesar de partir de una posición inicial debilitada por la crisis social. ¿Cuánto de este mejor desempeño se explica por las políticas económicas aplicadas en esta oportunidad? Esa es la pregunta que usted presenta nos planteó cuál ha sido la contribución relativa de las distintas medidas aplicadas. La evidencia preliminar presentada en uno de los recuadros del IPOM de septiembre permite afirmar que éstas han cumplido un rol fundamental. Específicamente si en un escenario de shock externo y medidas sanitarias como las adoptadas en este período la política fiscal y monetaria hubieran mantenido la trayectoria previa la actividad habría caído entre 5 y 7 puntos porcentuales adicionales en 2020 es decir una recesión del doble de magnitud que la que efectivamente ocurrió con un gasto que se habría contraído en cifras aún mayores algo que probablemente habría significado una pérdida muy superior de empleos en este resultado la política monetaria tuvo un rol importante pero mucho mayor fue el impacto de las medidas de apoyo al crédito que integraron aportes del banco central el gobierno y el regulador financiero por su parte las transferencias fiscales tuvieron un impacto mayor en 2021 lo mismo que los retiros de ahorros previsionales eso lo podemos ver en el cuadro que se muestra a continuación en ese cuadro ahí está podemos ver entonces que mientras el PIB efectivo cayó en 5,8% en el 2020 si no hubiera sido por las políticas que se implementaran en el período la caída podría haber fluctuado entre 10,2% y 13,4% en la columna siguiente el 2021 se muestra los datos del primer semestre del 2021 donde la actividad creció 8,7% estamos hablando del semestre y lo que vemos es que de no ser por las políticas aplicadas el crecimiento en lugar de ser 8,7% podría haber sido del orden del 0,8% o incluso negativo en un 2,4% en la parte superior del cuadro podemos ver cuánto contribuyó cada acción de política vemos entonces que la política monetaria convencional aportó al producto al nivel de producto en el 2020 entre 0,2% y 0,8% y aporte que se incrementó en el primer semestre del 2021 la política fiscal que como sabemos comenzó a implementarse algo más tarde aportó del orden del 0,8% e incrementó esa contribución al 1,7% y los retiros de fondos de pensiones aportaron alrededor de 1,2% en el 2020 y alrededor de 2,9% en el primer semestre del 2021 pero lo más importante como se puede observar en este cuadro fueron las políticas no convencionales del crédito donde sabemos que se combinó la liquidez que aportó el Banco Central con las garantías que aportó el gobierno a través de FOGAPE y la flexibilización regulatoria de la Comisión de Mercado Financiero esto lo que permitió fue que el crédito se comportara en forma contracíclica cosa que nunca habíamos visto en un ciclo económico en Chile eso por supuesto evitó la quiebra de miles de empresas y el desempleo que esto habría generado adicional al que ya observamos entonces así como en el 2020 estas políticas no convencionales de crédito aportaron entre 2,2 y 4,8% al nivel de producto y entre 2,7 y 4,4% en el primer semestre del 2021 este orden de importancia de las distintas medidas de política se ve reforzada también si uno considera la oportunidad y los costos que cada una de estas tuvieron en lo que se refiere a la oportunidad las primeras medidas que se aplicaron frente a la pandemia del COVID-19 o al efecto económico de la pandemia fue la reducción de tasas de interés que aplicó el Banco Central ya en marzo del 2020 seguido de las medidas de crédito que se aplicaron en mayo de ese año y las ayudas estatales recién empezaron a fluir por ahí por julio del 2020 el primer retiro de fondos de pensiones a su vez se produjo entre agosto y septiembre del 2020 entonces la primera respuesta la respuesta más inmediata a este shock provino de la política monetaria y de las medidas para estimular el crédito y luego si consideramos los costos de estas medidas lo que vamos a ver es que por cierto la más costosa de ellas ha sido el retiro de los fondos de pensiones dado que han involucrado una reducción de los ahorros previsionales de las personas en el orden de los 49.000 millones de dólares por su parte las medidas fiscales han tenido un costo también en un orden similar pero con un impacto mayor en relación a ese costo mientras que las medidas de estímulo al crédito tienen un costo relativamente menor dado que estas se han apoyado en una prohibición de liquidez a través de créditos a los bancos con un interés y a través de garantías estatales cuyo costo solo va a depender de aquella fracción de esas garantías que se ejecute entonces esto nos da una idea de la importancia relativa de cada una de estas medidas qué es lo que habría pasado con la economía chilena si estas medidas no hubieran estado en aplicación y cuáles de ellas tuvieron una una incidencia mayor y también una oportunidad y un costo más favorable al esfuerzo de contener la crisis ahora por supuesto este ejercicio que es un ejercicio contrafactual se hace tomando como dado el escenario global pero el escenario global que vivimos durante estos años es uno en el cual muchos muchos bancos centrales y muchos gobiernos estaban reaccionando simultáneamente a el shock del COVID-19 el Fondo Monetario Internacional ha estimado de hecho que si no hubiera sido por ese esfuerzo por esa respuesta de política la crisis del COVID-19 en el mundo habría sido tres veces superior esas tres veces superior básicamente se explican en el sentido de que muchas de estas medidas lo que hicieron fue ayudar a evitar que este shock que se desató en primer lugar sobre la economía real se trasladara al sector financiero ¿por qué? porque una crisis financiera global o local tiene un impacto mucho mayor sobre la actividad y tiende a prolongarse durante mucho más tiempo entonces eso explica esta relación de uno a tres y por lo tanto entonces si además de este conjunto de medidas de política que aplicamos en Chile si además tanto por el escenario externo como también por las propias medidas de estabilización que tomamos nosotros logramos también evitar que la crisis se trasladara al ámbito financiero quiere decir que también no solamente evitamos una crisis más profunda sino que sobre todo evitamos una crisis que podría haber sido considerablemente más larga en otras palabras todo este esfuerzo de política más la simultaneidad de la respuesta de gobiernos y bancos centrales en todo el mundo llevado a la realidad nuestra de Chile ha significado que hemos evitado una crisis que podría haber sido tanto tan grande o mayor como la crisis de comienzos de los años 80 con esto entonces eso con eso creo Presidenta que voy a responder a la petición que usted nos hizo hace tiempo y que me parece que es un tema que es de mucha importancia especialmente en el momento actual hoy en día en la medida que observamos estos avances vemos que también que es necesario que la recuperación de la economía sea ordenada y sostenible generando el espacio y los recursos para resolver los significativos problemas sociales institucionales y productivos que ha generado en efecto aun cuando la recesión haya concluido técnicamente cosa que efectivamente podamos contatar una crisis de esta magnitud deja importantes secuelas cicatrices y desafíos que no podemos ignorar y que deben ser enfrentados con urgencia como ya hemos señalado en otras oportunidades aun con una recuperación tan importante de la actividad agregada persisten rezagos significativos para algunos sectores con una debilidad particularmente preocupante en los segmentos no asalariados del mercado laboral hogares empresas y gobiernos saldrán de este episodio significativamente descapitalizados producto del endeudamiento y o el uso de los ahorros para amortiguar el deterioro de los ingresos en el curso de la crisis en tanto no se revierta este fenómeno la capacidad de generación de ingresos será más limitada el país dependerá más del financiamiento externo y los actores económicos quedarán más vulnerables a nuevos shocks el tema del deterioro patrimonial de los agentes económicos especialmente ilustrativo en el caso del gobierno entre fines del 2019 y fines del 2021 su patrimonio financiero neto habrá sufrido una merma del orden de 54.000 millones de dólares equivalente a un 21% del producto por su parte los activos previsionales de los trabajadores se han reducido en 49.000 millones de dólares equivalente aproximadamente a la mitad de los activos financieros de los hogares y a un 19% del producto como consecuencia de los tres retiros de fondos autorizados hasta ahora por su parte la dinámica de la economía en esta fase también es importante el dinamismo sin precedentes del consumo privado apoyado en masivas inyecciones de liquidez y subsidios públicos combinado con elevada incertidumbre puede generar importantes desequilibrios entre consumo e inversión que limiten su sostenibilidad futura del mismo modo la pérdida de sincronía entre la demanda y la oferta ya está afectando a la inflación lo que se refleja en la importante corrección de nuestras proyecciones de corto plazo en el IPOM estos desequilibrios también imponen un techo al crecimiento futuro que se refleja en las proyecciones de actividad para 2022 y 2023 todo esto llama la atención sobre el hecho de que la evolución de las variables macroeconómicas al estar fuertemente afectada por las políticas públicas oculta una economía que ha perdido fortaleza en su base esto ya se manifiesta en los mercados a lo largo de los últimos dos años se ha ido produciendo deterioro gradual pero sostenido en los niveles y volatilidad de los precios de los activos que da cuenta de una economía que ha ido cediendo ventajas comparativas que le permitían resolver con mayor autonomía y menor riesgo sus necesidades de financiamiento debe llamar especialmente la atención que algunas variables financieras están teniendo una evolución más adversa no sólo respecto de los países desarrollados sino también respecto a economías emergentes y basadas en recursos naturales esta debilidad subyacente puede transformarse en pérdidas adicionales de capacidad de crecimiento a largo plazo más allá de la corrección a la baja que ya se hizo en el crecimiento tendencial por parte del banco central particularmente negativo se ha vuelto el retiro masivo gratuito e incondicional de ahorros previsionales a partir del tercer retiro desde la aprobación de dicha medida en primer trámite hasta ahora las tasas soberanas de largo plazo se han incrementado en 125 puntos base el valor del dólar ha subido algo más de 70 pesos en otras palabras al paso que esta medida concebida originalmente como de carácter excepcional se ha ido reiterando a pesar de los cambios en el entorno la respuesta de la economía se ha ido siendo más rápida y adversa amenazando con afectar seriamente a través de una mayor inflación mayor costo del crédito hipotecario y un aumento del costo del financiamiento fiscal a las mismas personas que se buscaba ayudar como hemos señalado en días recientes una nueva medida en este sentido representa un riesgo desproporcionado para la economía y las personas en relación con la magnitud decreciente y concentrada sus beneficios de este modo la economía chilena se enfrenta actualmente a una encrucijada por un lado puede aprovechar lo ya avanzado para concentrar el apoyo público en los sectores y grupos de la población más rezagados asegurando una base más equitativa y sostenible para el desarrollo futuro puede asimismo identificar oportunidades para elevar la productividad apoyando el desarrollo de habilidades e inversiones en áreas que se van abriendo para la nueva economía así como recuperar holguras que aseguren la capacidad para enfrentar nuevas contingencias que sin duda ocurrirán esto proveería una base económica sólida para cualquier proyecto que busque responder a las necesidades y aspiraciones de los chilenos en el futuro alternativamente el país puede continuar repitiendo y extendiendo las medidas de emergencia con la esperanza de entregar mayores alivios a grupos afectados cada vez más acotados este camino aparentemente fácil terminará sin embargo por agotar los ahorros disponibles pero mucho antes de ello se centrarán las presiones inflacionarias y los desequilibrios financieros nuestra propia historia y la de otros países demuestra que este tipo de escenarios fácilmente desemboca en una infructuosa carrera por compensar la pérdida de poder adquisitivo y medidas improvisadas que van agregando distorsiones y nuevos riesgos a la economía la opción entre una salida ordenada o tumultuosa de la crisis del COVID-19 no depende de factores externos sino de decisiones que irán a adoptarse en los próximos meses mientras más estancados nos quedemos en las medidas de mitigación de la recesión que ya pasó más difícil se va a hacer enfrentar necesidades del futuro la inercia es un enorme riesgo así como los ejercicios contrafactuales contenidos en el IPOM de septiembre dar una idea del enorme costo que habría significado no reaccionar en el contexto de un importante shock la economía la economía también sufriría un enorme costo si los desafíos de la recuperación se enfrentaran con las mismas herramientas que se hizo cuando la crisis estaba aún en desarrollo el banco central estará disponible como lo estuvo durante la crisis para aportar con evidencia ideas e iniciativas dentro de su competencia para apoyar la recuperación del país para ello lo primero será articular su propia transición retirando las diversas medidas implementadas durante la emergencia esto significará ir ajustando gradual y prudentemente el tamaño de la composición de su balance que como se ve en la gráfica a mediados de 2021 alcanzó su máxima extensión con activos que aumentaron del orden de 150% respecto de 2018 estimada presidenta senadores y senadores como banco central tenemos claras nuestras responsabilidades y hemos dispuesto nuestros instrumentos para contribuir a una salida ordenada sostenible y equitativa de esta crisis pero no podemos generar solos ese escenario la estabilidad es un compromiso de todos y no puede aislarse del entorno general no faltará quien nos encare que orden y sostenibilidad pasaron de moda y que un poco de inflación es un precio que bien se podría pagar a cambio de un poco más de demanda y actividad frente a esto quisiera citar las palabras de un gran economista chileno Felipe Herrera que enfrentó estas disyuntivas en el pasado concluyendo comillas la inflación por naturaleza es acumulativa crea situaciones reflejas y concomitantes que escapan a los más hábiles planteadores la cuantificación de ese poco de inflación de que se habla es imposible de efectuar alguna realidad habrá en estos razonamientos si se considera que no hay opinión de economista o experto en que se afirme que la conveniencia de inflar como un arbitrio para estimular los progresos de una comunidad concluyo entonces que este es el momento clave para trabajar juntos sin vacilaciones ni disputas para llevar a esta economía a buen puerto para que desde allí puedan zarpar nuevos proyectos para el país que puedan responder efectiva y sostenidamente a las legítimas aspiraciones de millones de chilenas y chilenos que ya sufrieron bastante con una crisis que afortunadamente ya se va extinguiendo muchas gracias presidenta gracias gracias presidente ofrezco a mis colegas la palabra senador García y senador Coloma luego el senador Montes que está telemático senador García muchas gracias presidenta agradecer la exposición del señor presidente del banco central don Mario Marcel acompañado por todos sus consejeros saludo especialmente a la única dama del consejo la señora Rosana Costa agradecer mucho la importantísima información que nos entregan valiosísima información que nos entregan particularmente en momentos de tanta incertidumbre y cuando comenzamos poco a poco a ver que las medidas sanitarias rinden sus frutos no solo desde el punto de vista de la salud y protección de la población sino que también desde el punto de vista de los efectos económicos y sociales que la pandemia ha significado ustedes nos están señalando que habrá probablemente un mayor crecimiento de la economía para este año están aumentando el rango que era de 8.5 a 9.5 en el último informe de política monetaria a 10.5 y 11.5 ese es el rango la contrapartida de ello es que probablemente por lo menos ustedes están estimando un menor crecimiento para el año 2022 y también para el año 2023 seguramente porque también la base de comparación va a ser más alta sabemos también de que la política fiscal para el año 2022 y siguientes va a ser más restrictiva porque hemos ido consumiendo los ahorros y nos hemos ido endeudando fuertemente y la posición financiera neta del Estado chileno tal como se acaba de señalar por supuesto que es mucho más débil el gran desafío que tenemos es el empleo y respecto de eso en realidad es mi única pregunta porque resulta curioso que ofreciéndose puestos de trabajo estos no se completan tenemos una caída en la fuerza de trabajo que es bien significativa y sin embargo a pesar de que hay ofrecimiento oferta de puestos de trabajo estos simplemente no se no se llenan uno pudiera decir y esperar que sea un efecto transitorio que la gente todavía tiene miedo de dejar sus casas que está todo el tema de los niños que aún no recuperan plenamente las tareas escolares que estamos viviendo un efecto de esa naturaleza pero igualmente y claro uno puede decir también de que dada la universalidad del IFE particularmente y también algún efecto de los retiros la gente hoy día tiene plata las familias tienen recursos y no necesitan salir a trabajar esa puede ser una interpretación pero otra interpretación podría ser de que las familias están menos dispuestas a salir a trabajar en un efecto más permanente entre otras razones porque también bueno la población va aumentando en edad va subiendo en edad y creo que eso sí que le podría restar mucha competitividad a nuestra economía entonces mi pregunta es respecto del tema empleo recuperación de la fuerza de trabajo cuáles son las expectativas que tiene la autoridad monetaria muchas gracias presidenta muchas gracias presidente Marcel y se me quedaba una pregunta bien importante si nos pudiera indicar cómo dividieron el país para las macrozonas para determinar los crecimientos por macrozona ustedes dicen ya no recuerdo bien pero está el norte está la zona centro centro sur está la zona austral pero me gustaría saber cómo dividieron el país para llegar a esa digamos a esa información muchas gracias presidente gracias señor García el señor Coloma y luego el señor Montes y luego Lagos muchas gracias presidente quiero agradecerle al presidente del banco central a los consejeros al equipo por este informe debe haber sido probablemente uno de los más complejos de poder construir a partir de la velocidad con que ocurren y se cambian los datos y la magnitud de lo que el país ha tenido que vivir y el mundo porque este es un tema planetario particularmente inicial respecto a la pandemia con algunos componentes más locales que tuvieron que ver con el estallido social y de violencia y obviamente aquí estamos en un momento bien decisivo en donde yo interpreto el banco central ante la situación descrita que la voy a brevemente resumir plantea cuál es el rol que ellos deberían cumplir pero de alguna manera también plantea ideas respecto a políticas públicas que otros sectores sería bueno asumir obviamente no en términos imperativos pero sí como puede hacer el banco central a manera de reflexión para salir adelante de este escenario ¿qué es lo que nos está diciendo? aquí como todo hay cosas buenas y cosas complejas nos está diciendo algo primero bien importante que el país se ha recuperado muy rápidamente económicamente cosa que era difícil de prever en su momento pero que a partir de distintas políticas de estímulos y alguna sanidad que tenía la economía ha podido salir adelante en escenario que no ha sido común hay otros que no han podido salir adelante y esto que es Chile ha podido salir o sea yo me quedo con esa primera parte de la exposición y segundo que vamos a tener un fuerte crecimiento este año obviamente tiene mucho que ver con la tasa de comparación pero es mucho mejor tener un fuerte crecimiento que tener un desvenquecimiento a pesar de la tasa de comparación que teníamos y creo que eso de alguna manera nos anima y nos hace tener una visión del informe como alentadora pero también nos plantea temas que son de extraordinaria complejidad presidente primero nos plantea que una de las misiones del Banco Central más complejas que es mantener voy a decir una inflación acorde con con lo que el país puede asumir que siempre se fijó como tasa el 3% cosa que discutimos en su momento claramente no solamente está en riesgo sino que está desfasada está desbordada y está llegando a órdenes que del 5,7% que no habíamos visto hace no sé muchos años digamos y que y que explican yo creo que de buena manera cómo se fue produciendo y esto tiene que ver con estímulos fiscales con retiros de fondos de AFP con un conjunto de elementos que se han ido dando y que han generado algo que el ciudadano común y corriente creo que está mirando diariamente que las cosas están subiendo y probablemente la inflación es el peor de los impuestos que tiene un país porque grava particularmente a los que tienen menos y va siendo angustioso y creo que hace bien el Banco Central al colocar una alerta una primera alerta grande diciendo ojo aquí la inflación se está excedida de todo punto de vista y ellos y creo que está bien el Banco plantea una autoexigencia que no debe ser fácil tomar ni menos por unanimidad de subir la tasa en 0.75 se ha dicho en todos los medios que este es el aumento más grande en 23 años y además va a hacer otra cosa advierte desde ya que va estamos hablando de un horizonte de 3.25 a 3.75 el próximo periodo el próximo semestre entonces eso es eso es bien bien no sé es bien es bien reflexivo respecto del tamaño del problema porque aquí lo que nos está diciendo hoy aquí oponemos frenos voy a decirlo en términos más más ciudadanos menos técnicos probablemente jamás diría el Banco Central una expresión de esa naturaleza ni ninguno de los que ayudan a escribir estos datos usarían esa expresión pero es la real poner poner freno a eso con una tasa muy alta lo primero es la primera pregunta cuál va a ser los efectos directos porque hablan que esto va a aumentar la tasa de interés pero sería importante ver presidente qué es lo que ustedes ven a partir de la próxima semana pero también a partir del próximo semestre en materia de tasa de interés de los créditos a las personas porque esa línea ascendente obviamente va a ser cada vez va a tener más efecto y segundo dicen también que hay que de alguna manera ir retirando los estímulos fiscales porque obviamente es parte de la masa monetaria que influye en el tema de la inflación cuestión que yo creo que es de las cosas más difíciles pero que va a ser que hacer en algún minuto los ministros de Hacienda que han dicho varias veces vamos a tratar de tratar entonces aquí hay un segundo tema digamos de qué pasa el día después cuando porque estos retiros fiscales obviamente son transitorios nadie puede pretender que sean permanentes porque no hay ningún recurso del país que lo asuma de esa naturaleza hay que tener y creo que el llamado del banco es bien importante la pregunta es qué pasa dónde están las fortalezas de la economía para retirado esos impulsos pueden ver con un poquito más de optimismo qué pasa con el país cuál va a ser probablemente hay fortalezas quedan cicatrices pero hay fortalezas eso me gustaría ver cómo se pueden plantear de mejor manera tercero también nos dicen que hay y voy a hacer textual digamos hace una advertencia muy compleja de los graves peligros voy a hacer textual que generan los nuevos retiros de ahorros provisionales que llevan a distintos agentes a considerar que está ocurriendo un cambio estructural es la base de ahorros en la economía la que ha sido clara para el desarrollo del país la dinámica en la inversión y el acceso del fisco a financiamiento a un costo adecuado un cambio en nuestra dirección provocaría múltiples efectos negativos difíciles de cuantificar pero cuyo impacto sin duda será grande y muy persistente a mí me gustaría también yo sé que lo hizo presidente pero profundizar respecto a ese efecto porque tiene componidas públicas de uso de esos recursos quiero por último presidente no, no, no tengo hartas preguntas pero no entiendo que hay otras personas que quieren plantear digamos otros temas ¿cuál es qué puede ocurrir con el tipo de cambio? ¿cómo se está pensando? porque es un tema que para el mundo exportador es bien relevante también ha sido un tipo de cambio más bien sostenido pero ¿cuáles son los efectos que se esperan respecto a ese y cuánto y cómo se y por último dos cosas cómo se va cómo piensa ustedes se recupera la inversión porque otro de los temas que plantean es que sin perjuicio en lo cual la inversión va a subir un 16% este año por un problema de base hablan de 0,3 a 0,6 hacia adelante eso es una cifra bien dramática si uno quiere avanzar en un país entonces ¿qué plantean sobre ese dinamismo? ustedes tienen dudas sobre el dinamismo no me cabe duda cómo pueden enfrentarlo de esa manera y finalmente presidente algo respecto un comentario respecto a las deudas porque también se habla que los países se pueden endeudar no indefinidamente porque los márgenes siempre son más amplios puede un país endeudarse ¿qué está significando en materia de intereses hoy día? ¿cuánto más ha tenido que estar pagando Chile en materia de deuda y cómo ven ese desarrollo de la deuda hacia adelante de no cambiar algunas de las bases con las cuales están haciéndose las políticas públicas he dicho presidente gracias senador Coloma tiene la palabra el senador Montes luego el senador Chaguán y luego el senador Lagos perdón senador Lagos porque me la había pedido antes el senador Chaguán no es que lo esté bypasseando senador Montes gracias gracias presidenta bueno yo quiero partir por una cosa positiva hoy día es primero de septiembre varios de nosotros ya pasamos a agosto y eso bueno hay que tenerlo muy presente sobre todo en algunos casos que no van mucho al congreso bueno este probablemente el último informe de política monetaria que presenta Mario Marcel yo tengo gran aprecio por él podemos haber tenido muchas diferencias en distintos momentos y sé que se la ha jugado muy bien y se despide o el último informe porque no se despide con un cambio de la política monetaria y nada menos que con un frenazo y que esto ha inspirado en la idea de evitar la acumulación de desequilibrios y se incrementa fuertemente la tasa de política monetaria la más grande desde el 2001 y para amortiguar el sobrecalentamiento eventual y la presión inflacionaria para nosotros en senadores es muy difícil reaccionar con un informe que conocimos anoche a última hora con muchas recomendaciones que no lo conocieron a nadie más y además una reacción que no es propia de técnicos porque nosotros no somos técnicos del Banco Central somos políticos y somos senadores yo por eso quiero partir por el escenario de los riesgos aquí por alguna razón o que ojalá tenga razón el Banco Central que no considera el Delta no considera el eventual efecto del Delta espero que sea así y que en esto sí le chunte el Banco Central porque el Delta cambia mucho muchas variables los riesgos que destaca el Banco Central este informe que las finanzas públicas no entren en un rumbo estabilizador de largo plazo ese es el primer riesgo y que haya una fuerte presión de gasto esto obligaría al Banco a volver a elevar la tasa y la inflación estaría amenazando mucho y lo que no es solo por más gastos sino que también por el uso de los saldos acumulados porque el propio Banco señala que hay 23 mil millones de dólares acumulados que pueden elevar mucho el consumo el segundo riesgo dice la estabilidad de los ahorros previsional que todo indica que estamos ante un cambio estructural de la base de ahorro de la economía que fue clave en el crecimiento la inversión y el costo del financiamiento fiscal y yo agregaría también privado en lo inmediato dice el Banco el tercer riesgo es el nuevo retiro una mayor liquidez de los hogares mayor consumo mayor presión inflacionaria mayor aumento del costo en el deudamiento y con riesgo de salida de capital del país dice y dice una cosa bien compleja dice el Banco Central no cuenta con Facundo facultades para neutralizar estos riesgos que ya parecen estar afectando el comportamiento de algunos agentes económicos fuerte depreciación del tipo de cambio y la posible entrada de una masa de dólares producto de venta de activos en el extranjero de las AFP bueno yo agregaría todo esto el alto riesgo político en que estamos porque estamos ante la instalación de un nuevo gobierno en un escenario de disminución del crecimiento de alto desempleo con una inversión con fuerte fuerte disminución el próximo año de acuerdo con recursos fiscales y ahorros que han disminuido muy fuerte y con una fuerte presión para que disminuya los estímulos de la política fiscal y probablemente también de la política monetaria es un escenario bien bien difícil y frente a este escenario nosotros político que ya no se lo necesitamos reaccionar más allá de lo inmediato del año mirar para atrás para adelante porque muchos de los problemas que hoy día tenemos tienen origen antes tienen origen lo que ha ocurrido antes y ver qué ocurre en el escenario del nuevo gobierno y nueva constitución yo globalmente creo que el 2020 el Banco Central lo hizo bien y el gobierno lo hizo mal el Banco Central contribuyó a proteger la mala política fiscal en 2021 el Ministerio de Hacienda llegó tarde con la política fiscal expansiva que debió haber implementado el 2020 si alguien no tiene los datos el incremento de recursos el año pasado fue 3 mil millones de dólares este año a julio ya llevamos 10 mil millones de dólares el Ministerio de Hacienda llega tarde y lo hace primero por la necesidad de las familias y de las pymes y por la presión que tiene de la oposición del parlamento y de mucha gente que era necesario asumir lo que no se había hecho el año anterior y entra la política fiscal a destiempo porque el país está empezando a recuperarse el gobierno ahora toma nuevas decisiones recientemente toma nuevas decisiones con una perspectiva más de las presiones electorales que de lo que era necesario para enfrentar el escenario en que estábamos y decide mantener el IFE universal en octubre y noviembre y el IFE se creó para mantenerse en la casa para no salir para no correr riesgo en un momento de disminución de la pandemia aparentemente se incrementa esto y la verdad es que todos estábamos de acuerdo en que debió haber empezado a disminuir en la lógica de septiembre que bajó a medio IFE a medio a la mitad ¿no es cierto? y probablemente lo que debió haber hecho junto con disminuir el IFE haber aumentado todo el conjunto de incentivos para el empleo la capacitación elevar la capacidad productiva elevar el potencial de crecimiento debió haber reorientado estos 7 mil millones o más de dólares que se están incorporando adicionales debió haberlo orientado a una perspectiva de futuro no solo de electoral no solo para el momento que se estaba viviendo el gobierno por otro lado además de estas decisiones que posterga decisiones que no toma o sea en alguna forma se la está trasladando al nuevo escenario el nuevo gobierno junto a eso no se está dinamizando la inversión pública como se esperaba tiempo micrófono al senador monte Carlos estás muteado activa el micrófono bueno espero que no haya sido desde el principio pero bueno el gobierno el gobierno no ha dinamizado la inversión pública veamos lo que ocurre con ejecución presupuestaria en los gobiernos regionales la peor en muchos años veamos lo que ocurre en vivienda producto de la ausencia de cierto insumo en el ministerio de obras públicas en educación inversión en educación en salud también y el porcentaje de ejecución de los gastos de capital se nos dice que la inversión este año va a ser crecimiento de 16% pero que ya el 2022 y el 2023 bajaría a 0.3% y a 0.6% esto algo tiene que ver con lo que estamos haciendo en materia de inversión este año eso es bastante grave para el futuro del país y para qué hablar de la inversión privada aquí se nos destaca en este informe que lo más importante es lo que ha ocurrido en energía renovable pero qué pasa porque lo normal es que cuando aumenta la demanda aumenta el crecimiento aumenta la inversión pero aquí qué ha pasado en Chile le preguntaría al banco que no eso no ha ocurrido yo al menos no sé a lo mejor ha existido una convocatoria a los empresarios a los trabajadores a los nuevos guionadores regionales a los municipios decirle cómo lo hacemos para elevar el empleo cómo hacemos para aumentar la oferta o sea no se ve digamos una perspectiva no tan solo inmediata sino que pensando en el país para adelante y qué ha hecho el banco central en el 2021 yo la verdad y quiero decirlo con mucha claridad no ha sido tan distante tan crítico tan observador de la política fiscal como lo ha sido del eventual cuarto retiro porque no al menos yo no he conocido está implícito en muchos de los análisis aquí que había una política fiscal que la verdad que está generando muchos de los problemas que obligan al banco a reaccionar como estamos reaccionando ahora con este frenazo o sea es algo muy fuerte y la verdad y esto es por una política fiscal a destiempo y la manera en que esto se ha hecho tenía otras alternativas el banco eso ya está en el debate público en este momento yo no voy a entrar en eso ahora cuesta entender lo que ha hecho el banco central antes de esto su política de compra de 40 millones de dólares diarios creo que debería explicarnos muy bien y la acumulación de nuevas reservas internacionales por 11.000 millones de dólares esto ha afectado la mantención del tipo de cambio tanto nominal y real muy alto o sea tenemos un tipo de cambio muy alto y esto sin lugar a duda alimenta la inflación ¿por qué sigue comprando? que nos explique el banco ¿por qué sigue en esta perspectiva y no permite que se disminuya a partir de eso el valor del dólar? y por otro lado yo le preguntaría pondría una interrogante ¿en qué pasa con la oferta? porque de acuerdo a este análisis sería una explicación importante de la inflación ¿por qué no ha reaccionado la economía frente a la mayor demanda? y nos dice el propio informe en otros países crecimiento y demanda llevan a mayor inversión y a más capacidad productiva entonces mi pregunta es ¿existe capacidad productiva no ocupada en la economía? ¿existe un potencial? ¿es posible dinamizar el crecimiento de la capacidad productiva en plazo relativamente breve? ¿en qué rubro? está claro que buena parte del consumo se ha ido a importaciones se nos ha dicho que aumentó la importación en 44% vestuario calzado eléctrico línea blanca yo entiendo que vestuario y calzado con algunos incentivos podría aumentarse a nivel interno ¿qué pasa? ¿qué política hay hacia las pymes para que no todo se nos vaya en mayor importación y lo que eso representa? y además importación es bastante más cara porque yo al menos conozco algo lo que ocurre desde Brasil prenda el micrófono senador Monte bueno voy a terminar el costo de transporte largo todo indica como dice Saler que las presiones inflacionarias no son solo de adentro no son solo internas no todo es por exceso de gasto hay una fuerte inflación importada ¿y qué hacemos frente a eso? bueno yo termino porque no quiero hablar más diciendo que estamos en escenario de incertidumbres como han dicho los dos senadores que me han antecedido un escenario de incertidumbre y la verdad que uno esperaría más luces para el debate del Banco Central no solo el diagnóstico de lo que ha ocurrido sino que también respecto a las disyuntivas con las cuales terminó el presidente ¿cuáles son las disyuntivas? y qué pro y contra tienen unas y otras y cuál es el riesgo de haber subido la tasa al nivel que subió qué impacto va a tener en la tasa de interés de largo plazo y por lo tanto en los proyectos de inversión y qué alternativas tenía para contrarrestar los errores que se han cometido en la política fiscal yo termino diciendo que los candidatos que crean que puedan ser presidente y ser gobierno tienen aquí un gran desafío y no me cabe duda que todo esto va a ser un debate muy a corto plazo porque la verdad es que si no enfrentamos adecuadamente esto el escenario del próximo gobierno va a ser un escenario tremendamente complejo va a instalarse en un momento en que de muchas necesidades mucha presión sin recursos con necesidad de cambio y se requiere responsablemente de este Senado pensar en el país pensar en la coyuntura actual pero también pensar en la que viene muchas gracias señora Presidenta muchas gracias el Senador Montes tiene la palabra el Senador Chaguán luego el Senador Lagos y después el Senador Sandoval señora Presidenta primero saludar a todos y cada uno de los miembros del Banco Central los directores y también por supuesto a Mario Marcel felicitar al Banco Central por lograr generar un control de la escalada inflacionaria que se pudiera esperar con la mayor capacidad de demanda que hay justamente en la economía chilena debido a la mayor cantidad circulante que hay quisiera hacer algunas preguntas porque que es en relación particularmente respecto a la recuperación de la capacidad productiva del país y esto lo planteo porque si bien tenemos un crecimiento que está por sobre las expectativas incluso las del propio Banco Central ciertamente esto se debe fundamentalmente al aumento sustantivo de la demanda entonces ¿cómo lograr hacer finalmente que los equilibrios macroeconómicos permitan hacer sostenible una capacidad de crecimiento? algo se ha referido en esta intervención pero incluso señalando que la expectativa de crecimiento del 2022 y 2023 podría ser incluso mayor levemente de la proyectada pero me gustaría saber cómo ven ustedes porque de alguna manera la crisis política luego la crisis sanitaria se reformó en la pandemia también económica puede también influir respecto a cómo finalmente lograr poner de pie a los emprendedores nuevamente particularmente a los MIPES y a las PYMES y eso también yo diría que es un tema en la cual me gustaría saber cómo el Banco Central lo está mirando un segundo tema dice relación con la posibilidad de que emerjan daños daños a nuestra economía fundamentalmente pensando en los retiros y acá se ha calificado como un daño emergente por ejemplo el retiro en materia de rentas vitalicias aseguradoras de Estados Unidos incluso han solicitado elevar el caso al G20 cómo ustedes proyectan efectivamente y cuál va a ser el impacto fundamentalmente en materia de generar más presión sobre la economía y cómo frenar esa escalada inflacionaria si eventualmente llegara a ser aprobada que también sería importante y algo señalado también pero me gustaría cómo complicaría desde el punto de vista de la seriedad de las inversiones extranjeras en Chile un eventual retiro en materia de rentas vitalicias particularmente respecto de aseguradoras de Estados Unidos y otras que están con fuerte inversión en nuestro país otro tema dice relación con la capacidad de endeudamiento la preocupación nuestra efectivamente dice relación porque prácticamente ya hemos agotado los recursos de los bonos soberanos si uno proyecta efectivamente sacar adelante no solamente la extensión del IFE a noviembre con pago diferido en diciembre sino que adicionalmente si logramos sacar adelante la reforma previsional que es lo que estamos empujando algunos senadores oficialistas y también de la oposición a lo menos para elevar elevar el pilar solidario al 80% más vulnerable y eso esperamos que sea parte de una ley corta o que sea presentada en la Cámara de Diputados o bien que logremos destrabar la que está hoy día en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado y ojalá una en régimen eso tiene un costo de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares adicionales que también involucra un fuerte costo fiscal los que se adicionan a los 6.400 millones de dólares aproximadamente y fracción yo diría si consideramos la extensión del IFE el IFE laboral y también el apoyo fundamentalmente a las MIPES también yo diría si se ha puesto en el supuesto el Banco Central por su intermedio Presidenta a Mario Marcel y a los directores del Banco Central y a los consejeros si se han puesto en el evento que tengamos una dificultad fundamentalmente con un brote de delta si eso está o no considerado entre las proyecciones y básicamente qué impacto pudiera tener otro tema yo diría que sí es relevante de esa relación si es que el Banco Central tiene una estimación respecto a la fuga de capitales porque los antecedentes de que se disponen informalmente es que ha habido una fuerte fuga de capitales del país cuánto eso influye en la confianza cuánto eso influye en la posibilidad de generar mayores inversiones extranjeras y si efectivamente esa si ustedes visualizan que esa fuga de capitales formal un minuto presidente si es posible eso si esa fuga de capitales puede puede regresar sabemos de muchas empresas chilenas Mipe que se están instalando en Estados Unidos en Delaware o se están instalando en Uruguay y también hay una señal de preocupación respecto de efectivamente lo que esto pueda significar para la recuperación de la capacidad productiva del país finalmente si es una señal de preocupación los temas que dicen en relación con la disminución de la inversión pública si es una señal de preocupación quiero saber si esa señal de preocupación la comparte el Banco Central y también los temas que dicen en relación con la ejecución presupuestaria por último saber si es que tienen considerado aparte de el aumento de tasas de interés algún otro elemento alguna otra medida para controlar una escalada inflacionaria que tengamos una escalada inflacionaria o sea una inflación acumulada de 5,7% en los últimos 12 meses por supuesto que es una señal de preocupación y eso implica efectivamente ver si aparte del aumento de las tasas de interés que se están notando fundamentalmente en algunos rubros crédito hipotecario los créditos de consumo todavía no hemos visto que se de alguna manera se extienda justamente el aumento de tasas pero ciertamente tenemos capacidad de endeudamiento de las personas que ha ido aumentando progresivamente a pesar de la mayor circulante y por último se hizo un análisis en algún momento que estaba pasando con los recursos que se habían retirado de los fondos previsionales yo tengo una posición clara respecto a que eso va a impedir sacar adelante la ley corta pero más allá de eso respecto a si es que ustedes consideran que esos si esos recursos ustedes sostienen que han estado circulando en la economía o como uno podría decir están debajo del colchón y más bien los retiros se han producido fundamentalmente se han producido fundamentalmente por desconfianza o no del sistema o de lo que pudiera pasar en un eventual gobierno y si esa yo sé que es una apreciación política que ustedes no están al margen de aquello pero mi preocupación es que si los retiros se están produciendo más bien no para los efectos de resolver deuda como se había sostenido sino que en algún minuto se dijo que el 67% de los recursos que habían sido retirados estaban o en cuenta en una cuenta 2 o bien están bajo el colchón entonces esa es una preocupación que es una relación sistémica respecto del sistema de pensiones eso era la presidenta muchas gracias gracias senadores Chaguán tiene la palabra el senador Lagos y luego el senador Sandoval gracias presidenta mucho saludable a usted a los colegas a los consejeros del Banco Central a don Mario entiendo que es su último y bueno como presidente del Banco Central o eventualmente ya o eventualmente eh quiero partir señalando que lo que nos ha compartido hoy día el Banco Central para algunos puede ser sorpresa tal vez el eh la magnitud del deláceo a la tasa pero creo que esto está completamente internalizado por el mercado por nosotros que estamos en la política y me atrevería a decir además que con parte importante tal vez de de opinión pública relativamente informada de lo que iba a ocurrir creo que el Banco Central en esto ha sido bien coherente desde el comienzo respecto al tema de la importancia y los efectos de los retiros creo que se ha ido internalizando de hace ya un par de meses el impacto que tiene el aporte y el apoyo fiscal a las familias respecto del nivel de aumento del nivel del consumo y cómo eso se iba a traducir eventualmente en un alza en el nivel de precio y una presión sobre todo al corto plazo en consecuencia yo diría que no deberíamos sorprendernos es más si me permiten creo que toda esta discusión sobre los retiros sobre de los fondos provisionales sobre el impacto que tiene en la economía los aportes a las familias hoy día pasa del cuerpo B o de economía y negocio o de los diarios especializados a estar en los matinales a estar en las noticias tres veces al día a estar en los programas de radio y pasa de la página del cuerpo B al cuerpo C porque hoy día eso ya pasa a ser parte del debate y que en buena hora la mitad del vaso lleno es que tal vez más chilenos y chilenas que antes comienzan a parar la oreja y a pispar de que hay una relación entre su calidad de vida entre cuánto le alcanza el salario su ingreso y cómo suben los precios véanse los matinales la gente comienza a decir que hoy día no le alcanza que hay que ir con 40 mil pesos a la feria y no con los 25 mil que iba antes 30 mil etcétera etcétera entonces acá tenemos un tema que es real entonces yo primero creo que no es sorpresa creo que lo que nos cae preguntar no es que se podría haber hecho mejor o qué es lo que tenemos que hacer a futuro creo que el senador Montes que hablaba que no solamente preocupaba en lo del presente sino que qué es lo que vamos a dejar para mañana y creo que lo que va a ocurrir mañana no escapa a lo que va a ocurrir en los próximos meses con una elección presidencial y parlamentaria y acá yo siento y pensar directamente el tema que el gobierno del presidente Viñera se equivocó y llegó tarde él lo reconoció en su cuenta pública del mes de junio al país él pidió disculpas por haber llegado tarde con la ayuda de los chilenos lo dijo él ya no es que uno lo impute esta responsabilidad el gobierno asume que llegó tarde con la ayuda pero junto con llegar tarde con la ayuda la crítica que hubo no del día uno del día uno al día siguiente para ser franco fue está muy focalizada la ayuda viendo la experiencia comparada de otros países que estaban también abordando el tema de la pandemia las ayudas fueron más masivas y más de carácter más universal no solamente a las familias sino que también a las pequeñas y medianas empresas hubo países que tomaron medidas de materia de salud mucho más drásticas que nosotros yo creo que al gobierno le costó tomarle el ritmo y subirse a la ola o tomarle el pulso a la crisis con todo yo me acuerdo que otro hora ministros que después fueron precandidatos y un candidato presidencial celebraron un aporte de 65 mil pesos para el ingreso familiar de emergencia ya no me acuerdo si él fue el primero o el segundo creo que fue el segundo y se le dijo que eso a todas luces no iba a ser suficiente no porque uno fuera más inteligente era porque ver lo que estaba ocurriendo era inevitable que si le pedimos los chilenos que se aislaran porque para eso teníamos medidas restrictivas que eran imperativas por lo demás no eran voluntarias era un mecanismo de compensación y cuando se logra entonces ir superando el tema de la pandemia gracias a la vacunación que funcionó perfecto no tenemos nada que decir al contrario felicitarnos de eso ocurre que la economía comienza a recuperar y el gobierno y el gobierno insiste con un paquete de medidas a las familias que es importante tal vez previendo el aumento del delta etcétera pero que creemos yo creo sinceramente que parte importante de esos recursos deberían haber ido a otras áreas de fomento y de estímulo a la economía y no solamente directamente al bolsillo de la familia como está extendido hoy día hasta noviembre y eso está claramente está marcado por el ciclo político eso es una realidad y eso nos afecta a todo el ciclo político de los retiros también nos afecta a nosotros todos los que hemos terminado aprobando los retiros los tres retiros que todos decimos mira no es la mejor política pública pero lo voy a hacer había un elemento que podía anclarse en eso que era la falta de ayuda que llegara en tiempo y forma pues bien hoy a mi juicio el argumento de un cuarto retiro se ha debilitado severamente severamente respecto del punto inicial que era no hay ayuda suficiente están desatendidas las familias están obligados a aislarse etcétera entonces yo creo que hoy día lo que correspondería tal vez sería focalizar más la ayuda precisamente cuando estamos saliendo de la economía estamos está recuperando la economía esto no es popular pero nuevamente creo que la decisión que tomó el Banco Central ayer con la tasa de política monetaria tampoco es popular pero era necesaria y por eso que yo reivindico la institucionalidad se va a discutir ahora con la nueva con la nueva constitución se va a discutir la nueva institucionalidad se va a entrar el Banco Central se ratificará la que hay se mejorará etcétera pero bueno ahora estamos entonces en la prueba de cómo son las situaciones y creo que desde ese punto de vista el rol del Banco desde el comienzo del año pasado hasta ahora creo que ha sido una mirada aceptada algunos pueden gustarle pero precisamente la idea de tener una cierta autonomía es para que se toman las medidas adecuadas dicho eso el gobierno está en falta en esta materia el gobierno al final ha descansado en el parlamento para tomar algún tipo de medida respecto a su política fiscal porque el tema de los intereses familiares de emergencia uno tiene todo el derecho a petición pero los que tienen que hablar política fiscal al final es el gobierno y el gobierno hoy día en esto está al debe y está descansando básicamente es lo que va a ser la tasa política monetaria y además se comienza a hipotecar si ustedes quieren no el gobierno que viene no sé qué signo va a tener la elección está completamente abierta pero cualquiera que sea el gobierno va a contar con menos capacidad y flexibilidad para llevar a cabo cualquier programa que proponga y lo importante es cómo vamos a encarar entonces el proceso de los próximos meses con el ciclo electoral y la discusión del presupuesto cuál va a ser el nivel de gasto que vamos a tener que asumir para el próximo gobierno quiero terminar con esto la importancia de la institucionalidad es opinable para algunos si el nivel de la tasa es el adecuado o no yo quiero decirles que si no tuvieramos la institucionalidad que hemos tenido en Chile tal vez hoy día no podríamos hablar de que no hemos endeudado en el exterior de que hemos tenido que echar mano a nuestros recursos y a nuestros ahorros que son los que la institucionalidad chilena permitió a través del balance estructural y ahí están los fondos los fondos soberanos que se han usado para esta emergencia ahí está entonces un banco central que puede actuar con respecto a contener el arse del nivel de precio en resumen señora presidenta y colega creo que la política fiscal va a tener que hacer su aporte para para nuestra estabilidad futura creo que no podemos descansar exclusivamente en un arse al nivel de precio de la tasa de interés perdón ante el arse al nivel de precio y tercero creo que nos permite mirar con cierto optimismo que parece que la institucionalidad que nos hemos dado durante tantos años ciertamente es mejorable y ciertamente podemos replantearnos tenemos el derecho a replantearnos si lo que tenemos es lo que se requiere pues bien yo llego a la convicción y creo que no pocos de que hoy día esta institucionalidad es la que nos permite tal vez haber enfrentado esta crisis y lamento sí que los gobiernos que también son influibles a partir de lo que ocurre con los ciclos electorales creo que le ha faltado algo mayor firmeza en esta materia gracias señora presidenta gracias senador lagos tiene la palabra el senador Sandoval muchas gracias presidente y por su intermedio saludamos obviamente al ejecutivo del banco central que aquí nos acompañan una institucionalidad como yo se refería el senador que recién hablaba de que en el marco del serio cuestionamiento a veces público que ha vivido de sectores políticos muy radicalizados en relación al labor y al rol incluso a raíz de estas últimas medidas un tema absolutamente que no tiene más otro objeto que precisamente poner en duda lo que significa institucionalidad es que el país precisamente requiere para llevar adelante responsablemente sus políticas fiscales por eso creo que absolutamente necesario también establecer de que a veces la destemplada crítica respecto a lo que se hace aquí si hay algo fundamental y esencial por sobre incluso la cifra el porcentaje o el déficit en la salud en la estabilidad y en la condición fundamentalmente de resguardo hacia la población y Chile en ese contexto ha sido un país ejemplar en materia del manejo de la pandemia y eso es más relevante que cualquier porcentaje que cualquier peso más o cualquier peso menos podemos discutir respecto a la eficiencia o no de la aplicación de beneficios o instancias de esa naturaleza sin duda que sí el IFE mismo y había un fuerte cuestionamiento y razonable cuestionamiento respecto a la necesidad de realizar focalización en relación a estos beneficios y no dejar allí a sectores que evidentemente no han vivido los efectos de la pandemia lo planteamos incluso más fui autor de varias indicaciones en el primer retiro respecto de lo que significaba la necesidad de que esto llegara a quienes realmente tuvieran la condición compleja de vida en ese minuto me rechazaron todas las indicaciones por cierto y que apuntaban precisamente a lo mismo cuánta gente se ha beneficiado con diversos mecanismos precisamente porque no hemos sido capaces de abordar acuerdos políticos que nos lleven a esa condición de construir de tal manera que estas políticas sean también no solamente oportunas sino que también eficientes se hablaba desde el primer bono efectivamente el primer bono COVID de 60.000 pesos quién iba a pensar en ese minuto alguien al contrario habían dos visiones absolutamente antagónicas una prácticamente apocalíptica de lo que se venía anuncios aquí mismo lo vimos senadores aquí mismo señalaban de cientos de miles de chilenos no cierto en una condición extrema sanitaria de muertes y para qué hablar de la última cama los discursos se dieron en esta misma sala y por senadores en este mismo sector por eso en la realidad actual debemos procurar destemplar las pasiones destemplar los contextos incluso lo que significa hoy día la situación electoral y entender que tenemos por sobre todas las cosas una responsabilidad de país de llevar adelante cómo dentro de esta realidad asumimos responsablemente las tareas y las decisiones más adecuadas para hacer frente a estos desafíos y sin duda los próximos gobiernos van a tener la complejidad del costo que hemos tenido que pagar por esta pandemia que no la hizo el gobierno por esta pandemia que evidentemente nos ha azotado a todos y que efectivamente debemos evidentemente procurar de qué manera se van a resolver en lo sucesivo el tema financiero el tema de las políticas públicas en materia de recursos fiscales y otros quiero referirme en este mismo contexto a propósito el gran desafío que tenemos en relación a la reforma de pensiones cinco años llevamos tramitando este tema en nuestro parlamento y no hemos sido capaces a pesar de haber sido una de las grandes demandas del movimiento social no hemos sido capaces en cinco años de sentarnos a la mesa para construir los acuerdos que la ciudadanía legítimamente nos reclamaba en octubre resulta que no hemos sido capaces y hemos puesto sobre la mesa posiciones antagónicas hoy el seis por ciento para acá o el seis por ciento para allá y en eso estamos y en definitiva quién es el que está perdiendo es precisamente nuestra comunidad le pediría al secretario así como no pudieron restricción de tiempo por favor no me voy a extender tampoco mucho más qué nos significa efectivamente en este contexto la urgente necesidad de construir un acuerdo a la brevedad posible una reforma una nueva constitución que está en desarrollo llevar al punto de construir un nuevo sistema previsional no lo vamos a hacer el día que la constitución sea aprobada o rechazada en el referéndum de salida no va a estar allí y de ahí a este punto y hasta el minuto en que tengamos una verdadera reforma van a pasar cuatro o cinco años por lo menos el propio senador Montt en una comisión señalaba a propósito para no hablar yo que la implementación de las leyes orgánicas constitucionales las leyes específicas de la primera constitución del año 25 se demoraron siete y ocho años en implementarse vamos a estar nosotros cómplices responsables de no permitir que nuestros jubilados nuestros pensionados que nuestros trabajadores que están a punto de hacerlo esperar a que nosotros tengamos la voluntad de ponernos de acuerdo políticamente para avanzar en una reforma del sistema de pensiones incluso más hemos sugerido con la propia presidenta aquí presente algunas ideas para tratar de hacer un camino alternativo corto el cambio el problema de las tasas de mortalidad y particularmente la implementación del seguro de longevidad que aplique un estema y un seguro de longevidad con tal de una determinada fecha para adelante que nos permitirían obviamente mejorar las pensiones significativamente de los sectores pero no hemos logrado llegar a puntos de entendimiento y de acuerdo yo creo que es una instancia absolutamente fundamental el primer retiro fueron casi 12 millones de personas las que hicieron retiros de estos ahorros el segundo fue la 8,6 y el que se proyecta hoy día es de la mitad del primero ¿y por qué esto? porque la gente más vulnerable la gente de menos ahorro previsional la gente que más lagunas previsionales tiene las mujeres las más afectadas además de todo porque las mujeres tienen la mitad de los ahorros que tienen los hombres la mitad las más afectadas ¿quiénes hoy día van a poder retirar? no son precisamente los quintiles más bajos son la gente de recursos de ingresos medios para arriba la mitad de las personas que retiró que podría retirar este cuarto retiro es con respecto a lo que fue el primero por eso evidentemente que tenemos que enfrentar esta situación de una manera absolutamente distinta hoy en día por último Presidenta me quiero referir a dos temas porque el Presidente del Banco Central alegramos mucho la información respecto de las estadísticas regionales lo valoramos Presidente significativamente vamos a estar muy atentos a cómo se va a seguir profundizando en mayor especificidad respecto a las estadísticas y ojalá estadísticas regionales echamos de menos en realidad los famosos Inacer que desgraciadamente el INE dejó de ¿por qué me esperan que termine? si están ahí en la sala ¿no es cierto? por favor me queda solamente un minuto pero se corta este tema y uno queda lamentamos realmente que el INE haya obviado la elaboración de los Inacer que era un instrumento súper valioso para la medición de la situación pero me quedo con un detalle la situación de la macro zona austral de la cual yo soy representante de las más afectadas en materia de actividades económicas en estos últimos tiempos y es una diferencia usted presidente la zona norte no tan afectada porque señala es legítima es válidamente verdad que la minería se mantuvo prácticamente inalterable durante el periodo de la pandemia y la zona austral usted la sitúa ¿no es cierto? en una condición que dice que fue básicamente probablemente por la temporalidad y por la prolongada pandemia que hubieron pero sin embargo hubo una actividad y por relevante que es la segunda actividad económica después del cobre el salmón que tampoco paralizó entonces uno se pregunta desde el punto de las regiones ¿por qué? si hay una actividad económica tan relevante que genera más de 5 mil millones de dólares en materia de exportaciones en la zona austral no tiene impacto ¿y sabe cuál es la causa? es porque la industria del salmón no está trabajando con las regiones no está asociada ni vinculada a las regiones respectivas y probablemente el domicilio tributario al cual usted hacía mención efectivamente todas las tienen ¿no es cierto? aquí en la zona en la región metropolitana creo que es un tema que hay que evaluarlo que hay que analizar lo que hay que corregir hay materias legislativas de por medio estamos presentando varios proyectos incluso más la industria del salmón tiene un procedimiento de llamado con los prestadores de servicios es decir los barquitos están ahí en el muelle oye tengo que trasladar un insumo una precariedad laboral que no se justifique en una actividad que hoy día no está compitiendo con Chile está compitiendo con el primer mundo está compitiendo con el primer país productor de salmón que es Noruega y lo último lo último de lo último el tema de las leyes de especiales presidente el impacto real había una discusión profunda respecto de esto y cómo impactan en la zona hubo una vez un ministro que dijo que la región de Aysén era la región más soviética que él haya conocido porque todo dependía del Estado la inversión pública en la zona extrema la zona austral evidentemente que son muy significativas una merma de este esfuerzo público en materia de inversión evidentemente que afecta directamente a nuestras regiones por lo tanto son temas que evidentemente no queremos ser una región soviética por cierto lo que menos queremos nuestra gente lo que nos reclama dice que queremos instrumentos las oportunidades no queremos tratamientos especiales sino que queremos verdaderas oportunidades para integrarnos efectivamente y ser un aporte al desarrollo de nuestro país por lo tanto la inversión pública sin duda va a seguir siendo relevante pero queremos que sea menos y probablemente una buena perfección de estos instrumentos nos permitiría cambiar este ciclo muchas gracias presidente gracias senador Sandoval voy a tener que pedir acuerdo de la sala para prorrogar nos falta la palabra al senador Galilea que el presidente pueda hacer comentarios post intervención de los colegas y me gustaría a mí también intervenir y ahí voy a pedir que me pueda reemplazar en la presidencia la senadora Loreto Carvajal si le parece a la sala gracias senador Galilea gracias presidenta quiero hacer una reflexión en torno a a lo que han dicho algunos de los senadores que antecedieron en la palabra y por supuesto al informe que el banco central a través de su presidente Mario Marcel ha hecho las proyecciones para Chile no son nada de halagüeñas lo que nos dice el banco central es que para el próximo año vamos a estar en inflaciones cercanas al 6% cosa que no veíamos hace muchísimo tiempo también nos dice que las previsiones de crecimiento para el 2022 y 2023 la verdad es que hablan de un país completamente estancado creciendo en torno al 1% la deuda del país evidentemente va a llegar a cerca el 50% del PIB la inversión prácticamente en cero después de este año es decir nos enfrentamos y a mi me alegra y ojalá el banco central lo diga y lo repita cada vez en un tono más fuerte nos enfrentamos a años extremadamente difíciles y mientras más y mejor conciencia tengamos todos probablemente mejor lo vamos a hacer para salir de esta encrucijada de hecho el banco central ha dicho de que si es que el poder político hace ciertas cosas en particular refiriéndose a un eventual cuarto retiro no hay herramienta que tenga ni este banco central ni ningún banco central en el mundo para controlar los desequilibrios que de ello de ello saldrían si es que efectivamente se puede se llega a aprobar entonces yo quería en base a esto hacer una reflexión porque muchos de los antecesores dicen no es que el gobierno llegó tarde que el gobierno ha sido esto aquí y otros incluso culpan al propio banco central de algunas cosas pero el país lo hacemos todos las bancadas de oposición las bancadas del oficialismo la bancada de oposición tiene una gran responsabilidad porque son mayoría nosotros hacemos todo lo que podemos para contribuir para hacer lazos entre las posiciones del gobierno el oficialismo y la oposición pero todos tenemos responsabilidad entonces cuando se dice algún senador decía el gobierno es culpable ahora de prorrogar el IFE entero hasta noviembre bueno pero miren ustedes la inconsistencia de esa afirmación el mismo partido del senador que alega eso y el mismo partido y probablemente el mismo senador decía Urbi Torbi que el IFE debía prolongarse hasta diciembre al menos de hecho el mismo partido hoy a esta misma hora está diciendo de que se tiene que votar en favor un cuarto retiro ¿por qué? porque las ayudas son insuficientes entonces uno tiene que tener una mínima coherencia entre lo que dice propone anuncia y después alega yo creo también reflexionar en en el teórico o supuesto atraso del gobierno del año pasado si uno mira las cifras efectivamente las ayudas fiscales directas fueron menores a la pérdida de ingresos de la población eso es verdad pero si uno mira los datos agregados el gobierno y yo entiendo también la posición del ministro de hacienda de la época dice bueno es verdad las ayudas directas no han sido capaces de 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 mitigar la pérdida de ingresos pero a su vez estos retiros las constantes amenazas de de eliminar las AFP de nacionalizar los fondos de suma una y otra noticia finalmente uno miraba las cifras y decía bueno aún así y con los retiros los ingresos de las familias están muy por sobre la pérdida de los ingresos que tuvieran y todo eso va condicionando nada de lo que hace la oposición es inocuo menos cuando tiene mayoría en el congreso entonces uno puede tratar de rehacer la historia a mí me hubiera encantado que los cifres desde el primer momento hubieran sido de los 177 mil pesos que no hubieran sido universales sino que para la gente que efectivamente haya perdido sus empleos me hubiera encantado que los retiros de la AFP sólo hubiesen sido para aquellos que habían perdido su empleo o habían tenido disminución de ingresos como se hizo en otros países pero bueno eso ya no fue así y no fue así creo que por responsabilidad de todos unos más y otros menos pero responsabilidad de todos al fin y al cabo y por lo tanto lo que yo pido a contar del día de hoy en particular respecto de lo que ocurrirá con el cuarto retiro que hagamos el mínimo esfuerzo por empezar a hacer las cosas bien y tratar de que este futuro que es tan poco alabueño para Chile en los próximos años podamos torcerlo y transformarlo en oportunidades gracias presidenta gracias señor Galilea señor Navarro tiene la palabra gracias presidenta la cuenta del banco central sobre el curso de la economía y el rol estabilizador del banco central la tenemos anualmente y en general a veces son buenas noticias y malas noticias todo indica que hoy día el banco central porta malas noticias pero que es la realidad el banco pone en la mesa de este congreso elemento sobre la economía que es una ciencia compleja algunos dicen que exacta otros que no que está afecta también a la política la verdad es que me gustaría que su presidente Mario Barcel pudiera decirnos la impresión sobre lo que el senador Carlos Monte ha llamado el frenazo hay frenazo o no hay frenazo porque en este año bueno la economía se comporta producto de los elementos que la componen pero este año hay elección presidencial y todos aspiramos que haya un cambio de gobierno y cuando nos avisan que se va a reducir o se debe reducir se debe reducir el gasto fiscal lo que uno piensa en el destino no este gobierno que va a salir sino el que viene porque los ciudadanos siguen siendo los mismos algunos se van de la moneda otros llegan pero la ciudadanía y los trabajadores son los mismos con las mismas necesidades con las mismas falencias carencias y que van a estar afectos a una época donde pudieron adquirir muchos bienes y por cierto nos señalan que va a haber un frenazo a la economía no sé si eso es cierto es una derivada que el senador Monte saca del informe y yo creo que es bueno que pudiéramos tener la opinión respecto de si hay frenazo o no hay frenazo o qué denominación le puede dar el banco que siempre va a ser técnica quiero decir que todos los indicadores mundiales indican que esta alza inflacionaria no es solo de Chile en Estados Unidos en junio están en el 5,4% de la inflación la más alta en 13 años entonces hay una incidencia internacional paradojal para el raciocinio decir que en pandemia la peor pandemia que ha tenido el mundo en los últimos 100 años efectivamente la gente ha consumido más porque se señala que el mayor consumo ha afectado por cierto el alza de los precios entonces la segunda pregunta es China y Estados Unidos son para Chile muy vital porque demandan nuestros productos esta inflación en Estados Unidos cómo le va a pegar a Chile en definitiva qué va a pasar y cómo este fenómeno es internacional y no solo en Chile no es que la economía chilena esté sujeta a inflación también tenemos inflación en Estados Unidos y una tercera pregunta cambio climático si bien el informe anual está claro que a esta altura las proyecciones del Banco Central y si me equivoco me corrigen tienen que incorporar la variable de cambio climático porque es una variable que las economías del mundo están asumiendo porque van a afectar las cosechas los precios de los alimentos van a afectar la meteorología con fenómenos de desastres las enfermedades las plagas el agua particularmente la inseguridad el nivel de los mares en definitiva el cambio climático tiene efectos en Chile sobre su economía pero a nivel mundial y una proyección de la economía siempre tiene que en mi opinión hoy incorporar esa variable que se nos hace presente de manera violenta porque el incumplimiento de los acuerdos de París es muy claro no se van a cumplir y avanzamos hacia la subida de dos grados de temperatura en pocos años más y eso significa que también la economía chilena que por cierto tiene una incidencia mucho menor aquí los grandes contribuyentes al calentamiento global sobre las grandes potencias China, Estados Unidos Rusia sin embargo nuestra economía que es dependiente totalmente del comercio internacional creo que hace necesario que esa variable se incorpore yo al menos estaba escuchando desde mi oficina la parte que no estuve presente no sé si está incorporado esta variable por lo menos en la síntesis de informes de política monetaria que he tenido oportunidad de leer aquí en blanco y negro no la logro percibir porque siento que es un factor que deberá ser y por lo menos responsablemente los congresos tienen que valorar esta variable y también los gobiernos tenerla presente dentro de sus políticas públicas y por último compartir que el conjunto de proyectos que las regiones tienen programados para el 2022 2023 si no se realizan porque se aprieta y baja la inversión pública va a tener un efecto devastador en las economías regionales y eso deberíamos saberlo con claridad antes de enfrentar la ley de presupuestos de este año he dicho Presidenta gracias Gracias Senador Navarro de inmediato le ofrezco el uso de la palabra a la honorable senadora señora Jimena Rincón González tiene usted la palabra gracias Presidenta primero que nada saludar al Presidente del Banco Central por su intermedio Mario Marcel quizás la última presentación que va a tener y la primera después de mucho tiempo de manera presencial en este Senado la verdad es que no voy a repetirme lo que han dicho mis colegas hay mucha información se agradece el informe se agradece además la atención respecto de lo que veníamos pidiendo Presidente por su intermedio Presidenta ahora hay temas que nos preocupan el Banco Central se olvida del empleo un mayor costo del crédito significa impacto en las pymes en las personas en los créditos hipotecarios y además y hay que decirlo hoy día acá va a tener un impacto en pérdidas en los fondos de y e de nuestros ahorrantes de nuestros trabajadores y también de los pensionados y la pregunta es ¿qué se les responde a ellos? ¿qué se responde a pensionados y a trabajadores que este año se van a pensionar? el ANSA del TPM de la tasa de política monetaria tiene obviamente impactos y agrega un choque adicional al de la oferta con quiebres de inventarios con problemas en los abastecimientos y con mayores costos de transporte se suma al choque del mayor precio del petróleo y la pregunta es señora presidenta ¿quién se beneficia con esto? claramente la banca va a recibir un regalo extraordinario adicional para administrar los mismos recursos es muy debatible el juicio que se plantea de una economía en peligro de recalentamiento las causas detrás de la demanda no son monetarias ni sostenibles en el tiempo corresponde sin lugar a duda al IFE universal y a los retiros ambas cosas son transitorias la oferta está restringida por factores reales de quiebre de la cadena de abastecimiento con elevados costos de transporte y con logística y no está operando a un exceso de su capacidad el alza de la tasa de política monetaria va a perjudicar a las personas y a las pymes por mayor costo del crédito pero no tiene la potencialidad de eliminar las presiones inflacionarias que son transitorias y sin causa monetaria y hay un argumento que creo que el senador Montes lo decía presidenta que hay quienes sostienen que y ahí está Roberto Salen entre ellos expresidente del Banco Central que una parte no menor de la inflación tiene un origen importado lo decía también el senador Navarro recién eso no significa por cierto desconocer el aumento importante del gasto público 60% pero la inflación de los bienes transables ha subido al doble de los no transables 6% versus 3% otro indicador que también ha estado alto es el tipo de cambio extraordinariamente alto el Banco Central compra o estaba comprando 40 millones de dólares al día y parece que el Banco Central pone todo su esfuerzo en la tasa de política monetaria y quizás quizás solo quizás debiera invertir un poco más en el mercado cambiario bienes transables subiendo al doble 6% índice de precio externo ha crecido en dos dígitos si los datos que yo tengo son correctos el tipo de cambio extraordinariamente alto y el Banco Central no ha reaccionado el argumento que se dio era que había que tener reservas internacionales eso parece que ya está superado y por lo tanto no habría motivo para mantener aquello la verdad presidenta es que lo que nos ha señalado el presidente del Banco Central es importante pero hay consecuencias y hay consecuencias que tenemos que anticipar no va a ayudar a una inversión que sigue deprimida el alza de la tasa de política monetaria va a tener efectos también habrá efectos en el empleo aunque haya recuperación en los puestos de trabajo la economía continúa con un alto nivel de desocupación creo que aquí hay un punto que hay que destacar lo conversábamos con el ministro Hacienda la mantención del IFE tiene que ser una mantención en la medida que logremos ir reactivando y hay que ir retirándolo en la medida que vayamos poniendo incentivo a la contratación y por lo tanto eso es tremendamente importante también vamos a ver que la alza de la tasa de política monetaria encarecerá el crédito a las pymes y supondrá un mayor costo para los créditos de vivienda y la banca se va a ver directamente beneficiada señores señora presidenta por su intermedio al presidente del banco central creo que no es posible ver todas las bondades de esta alza y necesitamos actuar y necesitamos actuar mirando otros factores que no hemos escuchado y que están ausentes en este debate dentro de ellos por cierto los factores externos y los efectos en las y los trabajadores de nuestro país gracias presidenta gracias senadora rincón habiendo ya dado curso a todas las intervenciones de los honorables senadores y senadoras le ofrezco la palabra entonces al presidente del banco central don mario marcel para que haga uso de la palabra y de ojalá debida respuesta a todas las interrogantes que se han planteado tiene usted la palabra presidente mario marcel gracias presidenta son muchas las preguntas así que voy a tratar de ser lo más rápido posible para poder cubrir ojalá todas ellas partiendo por el senador garcía él mencionó al comienzo el efecto del control de la pandemia yo creo que esa es una variable que es bien importante reconocer en la evolución de la actividad hemos visto que la actividad respondió mucho a la aplicación de cuarentenas y cuando se han retirado esas cuarentenas eso es especialmente notorio en el caso de las actividades de servicio así que ese es un dato que más allá de que siempre hablamos de datos económicos en este caso una relación entre lo sanitario y lo económico que es bien directa e importante luego hablaba sobre política fiscal la posibilidad de una política fiscal restrictiva en el futuro esto bueno depende mucho de cómo entendamos lo que han sido las principales decisiones de política fiscal durante este año en particular como hacía la presidenta muchas de las ayudas se han definido con un carácter transitorio por lo tanto deberían ser reversibles y esa reversión no tiene por qué ser vista como una restricción particularmente grave sobre la economía preguntaba también por el tema del empleo como por qué no se llenan las vacantes yo quisiera decir claramente que el banco central no comparte la tesis de que son las ayudas estatales las que limitan la oferta de trabajo quisiera ser bien claro en ese punto hay otras razones que son igual que son mucho más válidas y evidentes están los temores a los contagios están las restricciones para el regreso de muchas mujeres que abandonaron el mercado del trabajo por efecto del cierre de las escuelas y tener el cuidado de los niños hay también razones que tienen que ver con el comportamiento del empleo no asalariado informal probablemente quizás ese es el único segmento que podría haberse visto afectado del lado la oferta por la existencia de las ayudas estatales pero probablemente cuando hablamos de vacantes que son empleos formales probablemente no tenga mucha relación entre una cosa y la otra ahora esto significa que probablemente ahí en la medida que se vaya avanzando en la vuelta a las clases presenciales por ejemplo también irá volviendo un número importante de mujeres al mercado del trabajo es posible también que en la medida que se vayan ajustando los salarios por esta diferencia entre oferta y demanda también se vaya siendo más atractivo el empleo eso es algo que ya estamos empezando a observar pero como lo comentábamos en el hipoma anterior por lo menos en el caso de las mujeres hemos detectado que existen segmentos que ya están pensando no volver al mercado del trabajo entonces es un tema que tenemos que tener en mente respecto a la pregunta sobre las macrozonas nosotros lo que usamos es la definición que usamos en el informe de percepciones de negocio que como es un informe que está basado en entrevistas obviamente no puede tener una representatividad regional por eso es que agrupamos pero la macrozona norte aquí corresponde Arica y Parinacota Tarapacanta Fagasta y Atacama la macrozona centro Coquimbo y Valparaíso la macrozona metropolitana bueno obviamente la región metropolitana centro sur O'Higgins Maule Ñuble y Bío Bío macrozona sur es Araucanía los ríos y los lagos y la austral es Aysen y Magallanes ahora esto por supuesto no significa que estemos inventando nosotros una nueva división política administrativa del país y cuando ya produzcamos las cuentas regionales trimestrales con este menor desfase por supuesto que vamos a seguir el país el senador Coloma comentaba que este era el informe uno de los informes más complejos bueno en los últimos dos años yo he ido diciendo en cada IPOM que este es el informe más complejo pero desgraciadamente ha ido ha ido pasándose de un informe a otro la recuperación hablaba de la recuperación rápida yo a propósito de IPOM yo recuerdo que en el IPOM de marzo del 2020 cuando nosotros dijimos que la recuperación económica podía ser rápida parecía casi una cuestión de ficción pero efectivamente es lo que ocurrió ahora ocurrió por la manera en que se articuló la respuesta de política a este shock tan importante en cuanto al desafío de inflación yo quisiera dejar claro que el 5,7% que citaba el senador Coloma así como lo hicieron otros senadores corresponde a una la proyección de la inflación no es que hoy día tengamos 5,7% hoy día la inflación el último dato es de 4,5% nosotros proyectamos 5,7% hacia finales de este año y eso es porque hoy día hay presiones inflacionarias en la economía que son importantes no todas esas presiones vienen del lado de la demanda y aquí me hago cargo de la pregunta que hacía la presidenta y me parece que algún otro senador efectivamente hay una parte que tiene que ver con la evolución de precios internacionales tiene que ver con restricciones del lado de la oferta y la manera en que lo podemos aproximar es más o menos tomando lo que era nuestra proyección de inflación a fines de año en el IPOMA anterior que era de 4,4% a eso le deberíamos agregar un 0,1% que en esta desagregación de las presiones sobre la inflación que está en este informe corresponde al aumento del precio de los combustibles entonces podríamos decir que estas presiones externas o restricciones en las cadenas logísticas en buena medida explican esa diferencia entre el 3 y el 4,5% de ahí para arriba ya si estamos enfrentando el efecto de la mayor demanda ahora en cuanto a la decisión del alza de la tasa de 75 puntos base yo creo que aquí siempre es importante tener claro de dónde estamos partiendo o sea estamos hablando de un aumento de tasas que está partiendo de un periodo en el cual hemos tenido prácticamente un año y medio con la tasa de política monetaria en su mínimo técnico aumentada en 25 puntos base en la RPM de julio y con estos 75 puntos base estamos llegando a una tasa de 1,5% o sea estamos partiendo de una política monetaria es extraordinariamente expansiva lo más expansivo que podíamos hacer y al pasar al 1,5% lo que estamos haciendo es que estamos estamos haciendo que esta sea algo menos expansiva de lo que es pero todavía estamos muy por debajo de lo que estimamos como tasa neutral que está en el orden del 3,5% si lo viéramos en términos de tasas reales un 1,5% es todavía comparado con la inflación actual una tasa real negativa de 3% entonces creo que por supuesto es una modificación relevante de la tasa que uno lo debe entender además en esta frecuencia en esta secuencia más espaciada de reuniones de política monetaria pero todavía y hasta mediados del próximo año vamos a continuar con una política monetaria expansiva porque vamos a estar por debajo de la tasa neutral en ese sentido me salto hasta el final esto presidenta no es un frenazo esto es ir retirando un impulso extraordinariamente expansivo que ha tenido la política monetaria hasta ahora y por lo tanto contribuye a por así decirlo un aterrizaje mucho más suave de la economía lo que sería complicado sería dejar que la inflación suba que las presiones inflacionarias suban y luego si haya que hacer un aumento mucho más brusco de las tasas de interés preguntaba el senador Coloma sobre el efecto sobre las tasas de los créditos a las personas esto también es importante en relación a la pregunta que hacía usted presidente en primer lugar tenemos que tener claro que aquí en Chile los créditos en general se otorgan a tasa fija por lo tanto el aumento de tasas de interés de mercado el aumento que se genere a partir de este ajuste de la TPM solo se va a sentir respecto de nuevos créditos más aún la tasa de política monetaria influye más sobre las tasas de corto plazo que sobre las de largo plazo y por lo tanto el impacto sobre las tasas de créditos probablemente se refleje más en los créditos de consumo por ejemplo o las líneas de crédito mucho más que las tasas largas las tasas largas han estado hasta el momento siendo afectadas por otro factor y a una escala muchísimo mayor que la que estamos hablando acá o sea estamos hablando de tasas largas que para los bonos del tesoro se han incrementado en 150 puntos base o sea el doble de lo que estamos discutiendo ahora y se han estado incrementando no por nuestras decisiones de política monetaria se han estado incrementando por las perspectivas que se observan o el nivel de riesgo que se observa en la economía chilena en parte derivado de temas que están actualmente en discusión en este congreso de manera ok por otra parte ¿cuál es el otro efecto que tiene el aumento de tasas de política monetaria? Va a permitir también un aumento de las tasas de depósito hoy día el mercado de depósito a plazo en Chile es prácticamente inexistente porque después de tanto tiempo con una tasa real negativa obviamente no tenía mucho atractivo y con mucha liquidez no tenía mucho atractivo ofrecer tasas de depósito en la medida que la tasa se vaya ajustando por lo tanto van a empezar a surgir más alternativas de ahorro para las propias personas por lo tanto este consumo este fuerte crecimiento del consumo que tiene como contrapartida un bajo nivel de ahorro va a ir alterando cierto los atractivos de una cosa o la otra por lo tanto el objetivo de frenar la expansión de la demanda o desacelerar la expansión de la demanda se cumple tanto por la vía de hacer más caro el crédito de corto plazo como hacer más rentable el ahorro a plazo respecto del tipo de cambio el tipo de cambio ha estado respondiendo hace tiempo ya desde hace un buen tiempo a factores que van más allá de sus determinantes tradicionales probablemente hoy día lo más importante es ir entregando un horizonte de mayor estabilidad o predictibilidad para que ese tipo de cambio se vaya estabilizando en general un aumento de tasas de interés debería tender a apreciar la moneda local pero a escalas que son difíciles de poder estimar y respecto de la recuperación de la inversión que mencionaba también el senador Coloma la inversión bueno se mencionan varios factores dentro de este informe que están que hacen más difícil la inversión a futuro está el tema de la incertidumbre está el tema de las altas tasas de interés de largo plazo están temas relacionados con la evolución de la bolsa porque la medida que las compañías disminuyen su valor también reducen su inversión por supuesto hay otras alternativas se mencionaba acá el tema de la inversión pública pero es importante ir mejorando las perspectivas para todos aquellos que invierten y son capaces de generar proyectos de relevancia para el país bueno en relación a las preguntas del senador Montes ya me refería al concepto del frenazo preguntaba también por el efecto de la variante delta del COVID-19 eso está incluido dentro de nuestro análisis de sensibilidad en el IPOM está recogido en la forma de una desaceleración del consumo está de hecho mencionado como uno de los factores que podían causar una desaceleración del consumo el crecimiento del contagio como producto de fenómenos como el de la variante delta respecto bueno el senador Montes hacía referencia a los riesgos relacionados a un nuevo gobierno yo diría hay varias intervenciones en esa materia yo creo que lo único que podríamos decir nosotros como banco central es que evidentemente los efectos de no actuar oportunamente sobre la inflación impactarían particularmente en un tiempo que corresponde a los inicios de un próximo gobierno entonces por eso la oportunidad de actuar y la decisión de actuar es relevante para efectos de cómo un nuevo gobierno vaya a iniciar su gestión el senador Montes también preguntó por el dinamismo de la inversión pública nosotros no manejamos con mucho detalle esos datos por supuesto se asignó muchos recursos a la inversión pública en el presupuesto de este año pero los parlamentarios especialmente la comisión de haciendas tienen la capacidad de seguir más de cerca a la ejecución de esa inversión preguntó también por la desacumulación de reservas pregunta que también hizo la presidenta por la acumulación de reservas aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que los 40 millones de dólares que el banco central compra diariamente representan 3% de las transacciones en moneda extranjera diaria 3% del movimiento del mercado cambiario en un día por lo tanto la capacidad de la compra de reservas por parte del banco central de afectar el tipo de cambio es mínima o inexistente no ocurrió así cuando se inició este programa de compra y no ocurriría si es que se retirara el programa de compra ahora porque el programa de compra continúa fundamentalmente porque nuestra economía en la medida que enfrenta situaciones de mayor riesgo tiene que tener capacidad para poder anticiparse y protegerse de esos riesgos y las reservas son ciertamente uno de esos mecanismos por lo tanto en virtud de una supuesta un supuesto impacto marginal sobre el tipo de cambio versus tener una economía más protegida de riesgos externos creo que la elección para el banco central es bastante obvia luego el senador Montes también preguntó por qué es lo que pasaba al lado de la oferta la inversión la capacidad productiva disponible efectivamente la inversión ha sido importante durante este año pero como hemos señalado ha estado muy concentrada en maquinaria y equipo eso no quiere decir que no sea relevante probablemente mucho de eso está ligado a cambios de los procesos productivos renovación de equipamiento etcétera a lo mejor también ha tenido que ver con cambio tecnológico es difícil de poder evaluarlo solo a partir de las cifras globales entonces no es un dato irrelevante lo que sí observamos es que el flujo de nuevos proyectos de mayor envergadura ha ido no ha tenido una renovación importante en el último tiempo y eso es bien relevante para efectos de la dinámica futura de la inversión capacidad productiva disponible es probable que hoy en día esa capacidad productiva esté más concentrada en sectores de servicios que han sido los más afectados por la crisis que a su vez son más demandantes de mano de obra por lo tanto hay todavía un espacio probablemente no demasiado grande pero para poder recuperar la actividad en esos sectores que están más rezagados ya me referí al tema de que las presiones inflacionarias no son solo demandas eso lo tenemos claro y he dado unos órdenes de magnitud para esto y también a la referencia de los escenarios para un próximo gobierno el senador Chaguán habló de limitar riesgos de una escalada inflacionaria yo quisiera irte algo que también mencionó el senador Lagos Beber yo quisiera ser claro en esto Chile no está hoy día enfrentando un espiral descontrolado de la inflación lo que estamos enfrentando son presiones sobre los precios que sumadas a estos factores externos ponen en riesgo la capacidad de o generan el riesgo de que esas presiones se sostengan y se aceleren en el tiempo para eso es que es necesario actuar ahora es para hacer este episodio que para los próximos meses es difícil o sea la política monetaria no tiene la capacidad para influir tan rápido pero podemos hacer que ese episodio sea muchísimo más corto que la política monetaria actúe a ver después respecto de la estimación sobre fuga de capitales que me enseñaba el senador Chaguán nuestros datos indican que la salida de capitales correspondientes a empresas no financieras y a personas desde finales del 2019 hasta ahora es del orden de los 30 mil millones de dólares esa salida ha sido compensada por entrada de capitales del lado de los fondos de pensiones y ha sido en parte también compensada por entrada de capitales extranjeros ahora junto con esto quisiera señalar otro fenómeno que ha sido característico de este periodo que es el aumento de los depósitos o los fondos en moneda extranjera en Chile en Chile desde fines del 2019 hasta ahora se han abierto más de 30 mil cuentas adicionales en moneda extranjera cuentas bancarias cuentas a la vista o depósitos de corto plazo eso en términos de recursos significa que los fondos en esas cuentas han aumentado en el orden de 1500 millones de dólares entonces si bien la salida de capitales no tenemos por qué llamarle fuga sino que la salida de capitales y los depósitos de moneda extranjera son dos fenómenos que reflejan cierto un cambio importante en la confianza en nuestra economía o las percepciones de mayor incertidumbre sobre la situación económica entonces eso es importante que encontremos la forma de irlo revirtiendo el senador Chaguán también hizo referencia al brote de Delta respecto de dónde están los retiros de fondos si están circulando están debajo del colchón yo ya mencioné las cifras o sea estamos hablando de que hoy día hay los saldos en cuentas corrientes están en 29.000 millones de dólares por encima de lo que estaban hace un año atrás antes de todos los retiros de fondos de pensiones obviamente los fondos son fungibles en el caso de los hogares no podemos atribuir necesariamente todo ese aumento a los retiros de fondos ha habido subsidios ha habido personas que simplemente han ido acumulando o ahorrando parte de sus ingresos pero es un dato que nos parece bien relevante y esos fondos no están circulando están en cuentas corrientes están en cuentas vistas y por lo tanto están disponibles para ser destinados a consumo o ahorrarse dependiendo de cuáles sean las señales que estemos entregando entonces al subir la tasa estamos dando una señal en el sentido de que hay también la posibilidad de tener un mayor retorno por el hecho de ahorrar esos recursos que es lo que teníamos hasta hace poco tiempo el senador el senador Lagos Weber habló sobre el tema de las ayudas mayores a las de otros países efectivamente en el 2021 las ayudas en Chile han sido muy superiores a las de otros países pero en relación a una pregunta que me parece que hizo el senador Navarro respecto de la inflación en el mundo la diferencia que hemos tenido en Chile ha sido en buena medida la combinación de las mayores ayudas estatales con los retiros de ahorros previsionales eso en términos de volumen relativo es mayor a lo que ha ocurrido en Estados Unidos por lo tanto no es sorprendente que hoy día nosotros enfrentemos presiones de precios que sean mayores que las que tienen Estados Unidos o que veamos el riesgo de que estas presiones sean más permanentes que lo transitorio que se ve en Estados Unidos luego el senador Sandoval hizo referencia al retraso de la macrozona austral nuestra impresión por la combinación de los datos que recogemos con las entrevistas que hacemos como parte del informe de percepciones de negocios es que aparte el tema de las cuarentenas las restricciones a la actividad turística también ha tenido un efecto importante en esa macrozona dado cierto que es un sector importante de actividad respecto de la intervención del senador Galilea yo diría bueno si las proyecciones son o no halagüeñas depende de la perspectiva que uno lo mire o sea el haber logrado superar una crisis como la que enfrentamos con la rapidez que lo hicimos es bastante excepcional y para adelante cuando miramos las tasas de crecimiento para proyectadas para el 2022 2023 tenemos que tener claro que cuando tenemos cifras de crecimiento que fluctúan con la extensión que hemos tenido durante los últimos años las comparaciones en 12 meses a veces son engañosas o sea en el caso del 2022 la razón por la cual tenemos una cifra de crecimiento que parece pequeña es porque el 2021 está terminando en un nivel extraordinariamente alto por el crecimiento que hemos tenido y quiero decir en ese sentido que si se compara nuestra proyección de crecimiento del 2021 al 2023 ahora con la que teníamos en el IPOM de junio aún cuando tenemos tasas de crecimiento menores en el 2022-2023 el nivel de producto al que llegamos es un poco más alto que lo que teníamos en la proyección de junio bueno el senador Navarro preguntó si había frenazo o no ya me ya me referí a ese punto también preguntó por el tema de la inflación en el mundo y respecto del cambio climático senador por su intermedio presidenta el banco central ha estado trabajando bastante en estos temas nosotros nos incorporamos a una red global de bancos centrales y reguladores financieros por traducido al español por el reverdecimiento de la finanza y estamos y tenemos varios proyectos en desarrollo que nos gustaría mucho poder presentar acá en el senado y que y a los cuales al menos vamos a hacer referencia en la presentación del informe de estabilidad financiera en noviembre próximo así que tenemos una agenda en desarrollo no hemos incorporado una red de bancos centrales que están preocupados de este tema así que muchas de las cosas que él mencionaba el efecto del cambio climático sobre el crecimiento de largo plazo el efecto del cambio climático sobre los riesgos financieros eh todo eso vamos a irlo incorporando en nuestra eh en nuestro análisis eh eh crecientemente eh finalmente decía que el banco central se olvidaba del empleo y también mencionó el tema de los fondos de IE partiendo por lo último eh los fondos de IE se ven afectados fundamentalmente por el comportamiento de las tasas de largo plazo la tasa política monetaria es una tasa de plazo extremadamente corto y que tiene un efecto decreciente sobre las sobre las tasas de mercado a medida que se extienden los plazos entonces el hoy en día la caída del fondo E eh tiene que ver con lo que ha sido el aumento de tasas de bonos de largo plazo que tienen que ver con las percepciones de riesgo en la economía chilena y no tienen que ver con las decisiones del banco central ah y vamos a ver probablemente en los próximos días que los movimientos de las tasas de largo plazo van a ser considerablemente menores que eh las de corto plazo de hecho hoy día mismo eh hemos tenido eh hasta donde alcancé a verlo eh la tasa de largo plazo aumentó eh en algo así como la cuarta parte de lo que aumentó la la tasa política monetaria eh y en cuanto al tema del del empleo eh por supuesto que eh no lo olvidamos eh pero yo creo que hay que reconocer a esta altura que el tema del mercado del trabajo por la importancia que tienen los factores de oferta por la importancia que tienen los temas relacionados con la composición de la actividad económica y el resaco de ciertos de ciertos sectores es cada vez menos un tema macro no es un tema agregado no se puede inflar la economía hasta que el último trabajador consiga un empleo porque simplemente lo que vamos a tener a esa altura es una enorme inflación entonces tenemos que tener claro cuáles son los orígenes de los problemas en el mercado del trabajo hemos dedicado mucho esfuerzo a a a presentar información analizarla eh discutimos el caso de las mujeres en el en el hipoma anterior así que eh yo creo que lejos de olvidarlo lo tenemos muy presente eh pero la capacidad de la política monetaria para incidir sobre este sobre un mercado del trabajo que está tan intervenido desde todos los lados es por supuesto muy eh limitada no me quedó claro en qué consistiría el regalo a la banca eh y respecto a eh que el IFE y los retiros son transitorios por supuesto que lo son el el problema que tenemos acá en este caso es que eh la acumulación de fondos como lo mencionaba hace un rato la acumulación de fondos líquidos provenientes de esta fuente es muy grande o sea estos son recursos que no se han gastado en su totalidad nada si estamos hablando de 29 mil millones de dólares estamos hablando de 15 por ciento del producto ah o eh no perdón 12 por ciento del producto eso es una es una enorme cantidad de recursos depositados en cuenta en cuentas corrientes o en mantenido en formas líquidas por lo tanto el impacto que eso puede tener no se acota a hoy día mañana fin de año sino que se puede prolongar significativamente en el tiempo entonces por esas razones que es importante ir ajustando los incentivos al consumo versus el ahorro eh eh ya me refería al tema de la acumulación de reservas que usted preguntó así como a la inflación con origen importado con eso presidenta creo haber cubierto todas las eh preguntas que se nos formularon muchas gracias gracias presidente eh hay una palabra que se solicitó después de que le dimos usted la palabra eh de don pedro araya senador usted quiere hacer uso de su palabra gracias presidente eh quisiera partir saludando al presidente del banco central eh de chilo Mario Marcela los integrantes del consejo directivo que hoy nos acompañan yo creo que es una sana práctica nuestra democracia que el banco central una institución eminentemente técnica y con autonomía constitucional concurra anualmente ante la sala del senado a presentar una evaluación del avance de las políticas y programas del año respectivo el informe correspondiente y el informe de las proposiciones para el año calendario siguiente según lo dispone el artículo 80 de la ley dieciocho mil ocho cuarenta orgánico constitucional del banco central de Chile en un momento en que pareciera ser que todas nuestras instituciones se encuentran debilitadas este es un ejercicio republicano del más alto valor y en esta oportunidad no voy a referirme en extenso a los planteamientos técnicos que realizó en materia económica el presidente del banco central no porque no sean relevantes sino porque quiero llamar la atención sobre un punto que me parece la mayor importancia el día de ayer el consejo directivo del banco central encabezado por su presidente informó el aumento de la tasa de política monetaria una decisión sobre la cual se pueden tener distintas opiniones técnicas como todo en la economía y como en todas ciencias sociales siempre estas son decisiones debatibles ahora bien a mi juicio lo que no es debatible son muchas de las reacciones que generó esta decisión reacciones que descalificaban el rol público y técnico de esta institución obviamente sin aportar ningún antecedente que sustentar estas opiniones vinculada esta decisión a la protección de los sectores más ricos de la población se trata de opiniones e imputaciones vertidas por personeros políticos y no por una por una barra grava difusa por lo que esto a mi juicio es particularmente grave desde mi rol de presidente de la comisión de constitución del senado quiero manifestar mi total rechazo a todas estas manifestaciones que debilitan nuestra institucionalidad y con ello nuestra democracia el banco central ha sido un aporte para la estabilidad del entorno macroeconómico del país probablemente habrá que hacer más pedagogía respecto del rol que cumple y en el contexto actual de la discusión constitucional es una buena oportunidad para hacerlo nuestro país necesita y merece un debate institucional responsable y no de francotiradores esperamos que el banco central pueda seguir aportando en la discusión que estamos teniendo y que especialmente ojalá pueda ayudarnos a encontrar soluciones para los distintos el distinto escenario económico complejo que está presentando el país y que si el cuarto retiro ya debe ser aprobado en la cámara de diputados discuten en el senado puedas hacernos una propuesta concreta de cómo poder controlar de mejor manera la inflación he dicho señora presidenta gracias senador pedro araya presidente no sólo agradecer las palabras del senador araya o sea para nosotros quizás para tomar lo que mencionaba al comienzo para nosotros es muy importante esta instancia no solamente cuando venimos una vez al año sino que las otras tres oportunidades en que traemos informes de política monetaria y las dos en las cuales presentamos informes de estabilidad financiera creo que no hay ninguna institución autónoma que tenga un intercambio tan frecuente y profundo como se ha visto en este debate respecto de sus de sus actuaciones es algo que nosotros lo hacemos no como una obligación sino que sobre todo como una responsabilidad por nuestro carácter de institución del estado e institución autónoma también y por lo tanto para nosotros es muy relevante el poder presentar informes como los que hacemos hoy día a la comunidad y especialmente al honorable senado y en ese sentido quisiera aprovechar de agradecer a las senadoras y senadores que a los cuales me ha tocado la oportunidad de presentar estos informes durante los últimos cinco años creo que para para mí ha sido realmente un orgullo poder hacerlo y también una responsabilidad muy importante y así que quiero aprovechar de agradecer la la atención y la retroalimentación que nos han ido dando durante todo ese tiempo muchas gracias presidente gracias presidente a usted a todo el equipo directivo a su equipo del banco a los asesores a los senadores y senadoras presentes y habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias 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 gracias